Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Estamos aquí en la sesión 3 del secuestro. Esta aventura que viene en el manual del libro de asombrosos relatos detectivezcos de El Rastro de Chulo. Y tenemos aquí, como siempre, a nuestros grandes jugadores. Hoy saludo todos juntos. A Aurelio, War, en vez de Ana, Dallamoth, Yusef. ¿Qué tal todos? Bien, bien. Muy bien. Bueno, como siempre os digo, os recomiendo que visitéis, ya que está aquí Yusef, el canal de Yusef, que hace unos vídeos excepcionales. Bueno, ¿cuál es el último vídeo que ha subido, Yusef? El de Marvel, ¿no? El de Marvel United, el último. Y ayer, no, no, no. Sí, ayer Pathfinder. Y Pathfinder, bueno, pues, ya sabéis, juegos de mesa, juegos de rol, pasados por su canal. Y bueno, vamos a ir a esta tercera sesión, donde vamos a ir a volver a Nueva York en los años 30. Vamos a cambiar esta imagen y vamos a poner un poquito de musiquita, aunque vosotros no la escuchéis, ¿vale? Pero nuestros jugadores sí que la escuchan. Bueno, pues, se levanta la mañana en la ciudad de Nueva York. Vamos recorriendo esas calles donde algunas alcantarillas humean por ese sistema de calefacción tan especial que tiene la ciudad. Vemos la gente de aquí para allá, en estos coches bastante modernos. Hay todavía alguna gente mayor que se acuerda cuando todo el mundo iba a caballo y en carromato. Con ese ambiente que hay en festivo debido a que se acercan las fiestas y, por supuesto, ese bullicio de la ciudad de Nueva York. Pero eso no es lo que les interesa a nuestros héroes. Lo que les interesa a nuestros héroes son nuestros investigadores, que bueno, a veces son investigadores un poco de marca sendado, pero nuestros investigadores están intentando encontrar a un niño, al niño desaparecido o secuestrado, en este caso, de la familia Cornelis. Y tienen una pista. Una pista porque hoy tienen que entregar un maletín cerca de una estación de metro, en Brooklyn, donde deben entregar ese maletín a alguien enfrente de un cartel de Lucky Strike. ¿Qué pasará hoy? Pues venga, vamos a empezar esta sesión hoy del rastro de Chulu del secuestro. Así que vamos a cambiar de musiquita y venga, decidme qué hacéis, qué vais a hacer. Esta mañana que se ha levantado, ¿os habéis levantado temprano o se habéis levantado tarde? Sí, se ha levantado bastante temprano, ¿vale? Y se ha ido a comisaría. Recuerdo que hay que entregar el maletín a las 5 de la tarde. O sea, tenéis toda la mañana para hacer algo que queráis. Sí, se ha levantado bastante temprano, se ha ido a comisaría a buscar en los archivos los nombres que nos dieron, a ver si así se encuentra por la zona donde se mueven, el gimnasio donde actúan, o sea, donde se reúnen y tal. Vale. ¿Y tú qué vas a hacer, Lauren? Yo, Lauren. ¿Qué te ha dicho un poco? Pues, la verdad es que no voy a madrugar, mira. Me voy a quedar en la cama durmiendo y como espero que mis compañeros ya estén buscando cositas, porque, bueno, ellos son al final policías. Voy a quedarme en la cama pagueando y pensando cómo va a ser el tema de la entrega. Vale. ¿Y tú, Lauren, qué vas a hacer? Bueno, Lauren se va a visitar el hospital en el que tiene contactos para mirar un poco si ha habido casos de desapariciones también de niños o cosas así, pero un poco para matar el tiempo, la verdad. Muy bien. Y por último, Clinton. ¿Qué va a hacer Clinton hoy? Pues Clinton va a visitar a su cura, a esta experta, a la de su iglesia, porque, claro, Dios es el que le va a preguntar qué le parece que hay una familia de satanistas en la ciudad, qué deberíamos hacer. Muy bien. Vamos a empezar por Sidney. Sidney, tú estás en... vas a la oficina de policía. Esa oficina... vamos a ponerla para que todo el mundo la vea. Esa oficina de policía, donde, pues, está ahí bastante ajetreo. Es temprano y ya sabes que, pues, la oficina suele tener bastante más ajetreos por las mañanas que por las tardes. Y te vas a la zona de los archivos. Y encuentras información, algo de información, sí, sobre algunos de ellos. Realmente, tienen bastantes de ellos, por no decir la mayoría, antecedentes. Pero siempre de crímenes menores. Y siempre han acabado saliendo a la calle. Y lo que sí que denota es que se parece que son bastante violentos y, efectivamente, que parece que se mueven por la zona del muelle. Pero, ¿qué pasa? Los muelles de Nueva York son inmensos. El río Hudson es tremendo. Así que, tener esa pista y tener nada, en principio, pues, es como no tener nada. Cambiamos a Laure. Laure, que está por la mañana... Una pregunta, Jota. ¿Hay fotos? Buena pregunta. Pues... Venga, vamos a poner fotos de ellas, ¿por qué no? Vale, pues, las voy a coger porque me van a ayudar a localizarlos en el muelle. Vale, pues, Ray Barrett es este de aquí. Es el exboxeador que, bueno, que tiene pinta de que es el jefe de la banda. Y que dicen que es muy violento. Luego está Ambrose Wisner, ese no encuentras nada, el D2. De ese no encuentras nada porque dicen que ha llegado a la ciudad hace poco. A Clyde, de Clyde Higgins, sí que encuentras una imagen. Esta imagen. Bueno, una parecida. Es de Clyde. Si no, la imagen la resolución es muy buena, sorry. No, la verdad es que no. Y bueno, pues, todo indica que siempre está muy cercano, que es muy cercano al rey, pero poco más. Eso sí, parece que sirvió en la gran guerra. O sea, que es un exmilitar, aunque sirvió a la patria. Luego está Tomás Galeano. Tomás Galeano, que es este de aquí. Pues también es un exboxeador. Dicen, tiene fama de ser encantador, ser muy amable. Pero este ha sido el que más le ha metido a la cárcel. Ha sido condenado por varios delitos menores. Y tiene pinta y tiene fama de ser muy apasionado. Luego está Al Pirolo. Que es este de aquí. Otro perla. Otro que también tiene bastante mala fama. De hecho, hay un rumor escrito en el expediente que habla que es sospechoso de haberse cargado un vagabundo a base de golpes. En otra ciudad. Y por último, de Sammy Gallo, del que le llaman El Calamar. De ese no encuentras nada. Ese era el borracho, ¿no? No. El borracho es Clyde. Vale, vale. Vale. Volvemos ahora, ahora sí, a la casa. De Lauren. Lauren está desprezándose por la mañana. Imagino que te haces el desayuno tranquilamente, ¿no? El desayuno casi brancha. Sí. Y pues nada. Empiezas a apuntar las ideas que te han venido a la cabeza para las siguientes novelas. Pero no haces nada más en principio, ¿no? Corríjeme si no me equivoco. No, no. Escribo un ratito algunas ideas de este caso, pero un poco más. Me la voy a tomar live. Y mientras Lorraine está en ese hospital preguntando por desapariciones de niños. Y la gente te mira extrañada, Lorraine, porque no ha habido ninguna desaparición que sepa. ¿A qué te refieres, Lorraine? No, nada. Es un caso policial que estoy investigando y quería ver si había casos similares en otros años. Nada. Muy bien. Pues salvo el caso del niño ese que desapareció hace unos años. No ha habido ningún caso parecido. ¿Qué niño? El niño. Bueno, pues te cuenta el caso de, efectivamente, ya lo conté el primer día, que es un caso muy similar a... Es verdad. En el 32, el hijo de Charles Lindbergh, un aviador famoso, pues lo secuestraron y... Y, bueno, pues por desgracia el niño lo encontraron muerto. Por lo tanto, no se supo, ¿no? ¿Quién habían sido...? Sí, sí, se pillaron a los que lo habían pillado, sí. Vale. De hecho, se llamó en su momento el juicio del siglo y al que... y al culpable, pues lo ejecutaron. Vale. Esto es verdad. Era un caso verídico, ¿no? Correcto. No es correcto. Podéis buscar info del, de hecho. Vale. Y vamos a pasar ya a Clinton. Clinton, estás en la iglesia. Conpresándote. Temprano. Temprano, temprano. Tu cura actúa... O sea, no se va por ahí de picos parados por la noche. Y por la mañana está... ¿Qué quieres, hijo? Padre, eh... Tengo... Tengo la creencia. De que hay una ciudad... Hay una familia ciudad de satanistas. Ah, hijo. ¿En qué te basas? Para decir esa información. En testimonio. El sacerdote, por cierto, es... Tiene bastantes arrugas porque es mayor. Pero es así de... De tez... Eh... Olivácea. O sea, es como... Es como italiano, ¿vale? Tiene el pelo canoso, pero aún conserva algunos mechones negros. Y... Eh... Y si no fuese porque... Porque es un sacerdote y tú sospechas que siempre ha sido muy... Muy casto, dirías que de joven tuvo que tener bastante éxito con las mujeres. Bueno, testimonio. ¿Qué testimonio es gente que les han visto hacer pactos? ¿Hay rituales? Pues eso... Eso... Lo que te recomiendo es que no tengas contacto con ese tipo de personas. La influencia de Satán es mala. Es maligna. Y si quieres, si has tenido algún trato con ellos o tienes que tratar con ellos, te puedo recomendar algunas oraciones para que hagas en tus tiempos libres y que purgues tu alma. Y por supuesto, puedes confesarte. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Recuerda, hijo, no reniegues de Dios y no... y no le des la palabra a Satán. Recuerda. Está bien, está bien. Me voy a... Me voy a comisar ya. Muy bien. Bueno, pues imagino que a media mañana os reunís todos y pues ahí Sidney tiene información en juegos a quedaros. Bueno, señoritas, compañeros, esta mañana me vine temprano a mirar los archivos y sabíamos que estaban en los muelles pero por lo menos ya tenemos fotos de cuatro de ellos. Y les muestro las fotos. Yo creo que deberíamos de irnos directamente a los muelles a ver si los podemos localizar antes de... del intercambio. Al final, ¿no estaba en un club de boxeo? No habéis ido a un club de boxeo. No, no. No, no. Es que... Te pregunto si uno de ellos estaba en un club de boxeo. El Ray Barrett era el que estaba en el club de boxeo. ¿Y has encontrado información de cuál era? ¿Cómo? ¿Si has encontrado información de cuál? ¿De qué club era? No, me imagino que no porque J no me ha dicho nada. Yo estoy diciendo que quería mirar en la zona donde se mueren. Si no viene... Si no será que no viene. ¿Y no será más fácil seguir buscando en clubs que en los muelles? Es que yo creo que... Es que yo pienso que es más probable que si en el niño... el niño lo hayan ocultado en los muelles porque hay muchos almacenes. Lo más probable que los clubes estén cerrados y segundo que estarán con el niño hasta que llegue la hora de intercambio. Claro, por eso deberíamos de irnos a los muelles ya. Vale. Pues algo más que emoción haber borrachos y... Y ahora con las fotos podemos intentar si encontramos algún tipo por allí que se preste a decirnos dónde se mueven con el intercambio de algunos dólares. Así que yo creo que no deberíamos perder tiempo. Una pregunta, J. ¿Nosotros te hemos autorizado sacar equipo de, por ejemplo, de la comisaría de la armería o algo? Hombre, depende el qué y yo lo dije anoche que hace falta el permiso. Del comisario. Vale. Pues... Bueno, también podemos ir a una armería y pillar un... Porque es que por lo menos de las dos que vienen con nosotros, de la que sepa disparar, por lo menos que se pueda defender. Y la otra que haga aunque sea pum pum con una. Pero vamos, equipo básico, ¿eh? Metralletas, granadas... Yo hoy vengo sin tacones, así que corre. Una gaslink, ¿no? ¿Vais a una armería? Sí, vamos a una armería a la más cercana, que es la zona de la comisaría, que me imagino que nos conocerán. La primera vez que os ven en vuestra vida. ¿Para qué habéis ido a la armería? No, digo por la zona porque, coño, habremos ido de vez en cuando a revisar los permisos o a comprobar si se ha comprado allí algún arma. Es el trabajo de algún compañero. Tú eres un inspector de policía. Bueno, pues me identifico y digo que quiero comprar un par de revólveres. Bueno, supongo que los caballeros invitan, ¿verdad? Claro, gente. ¿Qué desea usted? Necesito un par de revólveres que no sean demasiado pesados. Que sean efectivos, pero que no pesen demasiado. Ah, pues tengo por aquí un par de revólveres Colt. ¿Les interesa? No sean antes de la guerra, ¿no? Se han del golpe en la época de... Estas propias armas las llevan ustedes en la policía. Pues, bueno... Ah, están creadas... Están... La patente del año 1907, bastante reciente. Vale. Bueno, y munición para... para las dos... para los dos revólveres. Por supuesto, por supuesto. Adelante. Son 45 dólares cada revólver. Bueno, pues me imagino que me tocará sufrir. No sé cuánto dinero tengo, la verdad. He hecho bastante, porque para que te hagas una idea... A ver, aquí. Yo ya comisaría. Yo ya comisaría. En esta tabla de vehículos. Aquí está. Para que te hagas una idea, una motocicleta, Harley-Davidson vale 300 dólares. O sea, vale como un sexto de Harley. ¿Vale? El revólver. Vale, sí, sí. Yo soy escritora, no tengo suficiente dinero. No, pues igual si tenéis, porque el punto de crédito es como vais. ¿Eso es donde aparece que lo estoy intentando mirar? El crédito. Yo tengo tres de crédito, así que vamos a tener que... cada tres puntitos de crédito, venga. Venga, pues me quedo pienso. Ya le pediré un momento al capitán. No vamos a dar carajo. Yo sigo teniendo la ficha así en inglés. Ah, credit rating. Sí. Bueno, tú ves como vuestro compañero pues se gasta ahí la pasta y os compra un par de revólveres. Con munición, por supuesto. Es que me comisaría. Yo tengo cuatro puntos, es decir, es que yo no sé hasta qué punto deberían saber que vamos a ir para allá. No me fío. Porque vamos a tener que dar explicaciones. Y es una pistola normal, ¿no? Sí, es una pistola normal y corriente y corriente, vale. Vale, para ponerla... Aunque sea para que hagas ruido, tío. Hace daño o más cero. Bueno, de hecho es un revólver, así que tenéis que... Tiene el tambor de seis balas. Se lo explicarás, imagino, Sidney. Sí, claro. Además, si puede ser el intento de pillar las de las que en vez de ir metiendo bala a bala, se mete directamente el tambor. Pues de eso no hay. O sea, de eso no es lo que has comprado. Tú has comprado una y se meten de una a una. Vale, ¿de una a una? Sí. Digo, mira, apunta y dispara. Y dispara. Es un revólver de doble acción, no tienes que amartillar tú. Amartilla y dispara. ¿Hacer así? No, en esa época son de doblación, o sea, martillan solas. No, del año 1997 no creo. Sí, de doblación ya la había en 1800 y pico. Bueno. Bueno, yo creo que se inventaron para más adelante, pero bueno. Te lo digo porque lo sé, porque me gusta el tema y la época es... O sea, cuando veis en una película a alguien que dispara sin abanicando es para ahorrarse el TNK que estaba atrás pero eso no es el oeste, vamos, en la época... Entonces, si disparamos, el siguiente turno habría que gastarlo en rellenar, ¿no? No, 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 no. Ah, vale. Bueno, yo tenía las balas, ¿qué hacéis? Para el muelle, ¿no? Vamos a los muelles, ¿no? Sí. ¿A cuál de todos los kilómetros de muelle? Vamos al muelle, vamos a ir preguntando, ¿alguien tiene que saber dónde se mueven esta gente? Pues nada, vais a las muelles y ¿a qué parte de las muelles? ¿Al norte, al sur, al centro, al para adentro? ¿Hemos podido sacar al menos fotos del archivo? Tenemos... Buena pregunta, buena pregunta. No sé si Sidney la ha mangado. Sí, yo las he cogido. Yo tengo acceso a los archivos, los he cogido. A dejar los archivos y las fotos, ¿no? Vale. Vale. Hombre, lo que podíamos decir primero... Podemos ir preguntando. Igual sale redonda la noche, ¿eh? Sí. No, yo iba a decir que a lo mejor podríamos ir mirando a ver si les vemos en vez de preguntar. Sí, hombre, aparte de eso vamos a preguntar. Van a llevarse un montón de palta, van a desaparecer sus pruebas en la comisaría. Van a triunfar. Te vas a echar redonda, maña. Bueno, y espérate que no nos pillen a nosotros y no lleguemos a darle el dinero. Eso sí que sería redondísimo. Bueno, entonces mi pregunta es ¿vais a buscar los preguntando a la gente o sin preguntar a la gente? Preguntando. Vale. ¿Y vais a ir al norte, al sur o al centro más o menos del puerto? Al centro más o menos, venga. Venga, por centro, venga. ¿Vamos los cuatro juntos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos, sí, mejor que los cuatro, sí. Vale, vale. Pero, ¿qué hacéis? ¿A quién le preguntáis? Pues a gente que esté por allí trabajando en el muelle. A un tibador le preguntas, ¿no? En plan, un estibador que está ahí llevando cajas y tal, se acercan, Y ves que eso de acercar con guardia y dice, el señor no puede entrar ahí. Le saco la placa. ¿Qué está buscando? ¿Tiene usted en permiso judicial para entrar en terreno en propiedad privada? No, pero sería, quiero saber, a ver si, bueno, ya que está usted aquí, acérquese. ¿Conoce usted a esta persona? Le enseño la foto, le enseño la foto del pirolo, por ejemplo. No la conozco, no trabaja aquí. Y le voy enseñando la foto. No la conozco, no trabaja aquí. ¿Estás seguro? ¿No hay nada que pueda hacer para refrescar la memoria? 100% seguro, gente. Vale, ¿me está intentando colar una troga? Buena pregunta, ¿quieres gastar un poquito de evaluar sinceridad? ¿Eso dónde estaba, tío? Pues en evaluar sinceridad. A pesar que no sé si lo tengo. Sí que tiene, sí. Pues... Me lo gasto... Lo tengo todo apuntado. ¿Qué haces punto entonces, no? Sí. Vale. Pues parece bastante sincero. Lo que parece es que está un poco hasta los cojones de ti. A mí que está hasta los cojones de mí me importa una poca leche. Sigo preguntando por ahí. Bueno, pues entonces, ¿pero vas a intentar entrar adentro o te vas y vas a buscar otro sitio? No. Si no tengo la orden ni nada, tendré que ir a otro sitio a buscar. Vale. ¿Los demás, que se ocurre a alguien preguntarle a alguien en concreto? No sé. ¿Quién hay por ahí? Pues, dímelo tú. ¿Es una comisaría de la zona? No, la comisaría de la zona concreta de la zona centro es la vuestra. ¿Y hay algún bar por la zona? Pero puede haber patrullas por la zona, o sea, policías por la zona. Sí, un bar, sí, por la zona. Vamos a intentar preguntar en el bar, ahí es donde se junta mucha gente de esta calaña. Será el bar de ayer por la noche. No, que no sea el bar de ayer, ¿sabes? Es otro bar. Es otro bar, sí. Es borracha. Y por eso decimos al amigo de los satanistas. ¿Qué amigo del satanista? Al mafioso, ¿no? Sí. Bueno, pues vais al bar y veis un garito de mala muerte muy vacío ahora mismo con una camarera con el pelo rubio claramente teñido porque tiene las cejas muy negras que está ahí muy limpiando la mesa. Pues venga, yo me voy a acercar y le voy a preguntar. Hola, disculpe. Buenos días, ¿qué van a tomar? Un whisky. ¿Un whisky y sus compañeros? Yo nada, gracias. ¿Cómo que nada? Hay que entrar al bar si no van a los un whisky. Yo he venido a preguntarle, hemos entrado a preguntarle si conoce a estos individuos. Si no los asumen o aquí no hay preguntas. ¿Cuántos whisky? Señorita. Yo estoy en el coche. Pues si pasan por la calle lo veo. Vale, pues es tres whisky entonces, ¿no? Pues tres whisky entonces, señorita. Pues nada, os pone tres whisky. Pues lo cobra y dice, ahora sí que desea mientras limpia la barra. Le dio un corazón así y le dio un beso. Y le dio un beso. Y le dio un beso. La mira y dice, alguna de estas lo he visto, sí. ¿Sabe por qué zona se mueve? Me suena que hay un antro una especie de de club de boxeo en la zona sur donde se puede encontrar a este y a este y señala a los dos el boxeador. Vale. Muchísimas gracias. ¿El nombre del club lo sabe? Por supuesto. Se llama el club Hércules. Muchísimas gracias. Le pago los whisky y le dejo una propiedad. Te la coge y se la guarda y se sigue limpiando. Yo le doy un corazón a Scott y le digo ¿ves? Hay que consumir. Hay que ser amables. Es tan feo bebé de servicio. Bueno, yo miro a Scott y después a Lauren y le digo a Lauren bueno, no tuvo tanto problema en consumir el otro día. Eso lo sabe el chode. En consumar. Eso no lo sabéis. Con la sonrisa con la que viniste es greno. Sí, lleva la cardanquilla por fuera. Lleva la cardanquilla por fuera cuando no. Y la cremallera bajada. Bueno, pues nada. Vamos al coche y se lo comentamos aquí. Bueno, vamos al coche y... Mira, le apunto esta dirección a este club de boxeo. Vale. Y una pregunta. ¿Cómo vamos a entrar al club de boxeo? ¿Venimos a apuntarnos a los cuatro? Vamos primero a ver qué vemos, ¿no? Si le ponemos una entrada o algo... Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si tiene salidas por detrás. Lo digo porque a lo mejor no llegamos a entregar el dinero. Aparcáis enfrente del club de boxeo y veis efectivamente es una especie de una calle relativamente concurrida con entrada a portales bajos y veis que el club está en la primera planta que una vez caer al exterior que se sube al club. Veis que se pone Hércules y sale con unos puños de boxeo como golpeando el cartel por el lado y veis dentro gente dando saltos saltando la comba con unos músculos bastante potentes algunos pegando golpes a saco de boxeo otros a saco de boxeo más pequeño. ¿Alguno de los que están ahora mismo en la zona esa es alguno de los de la foto? ¿Dirías que no? Vale ¿En la parte de atrás hay escalera de incendio que de la planta de arriba? Vale tú te vas para la parte de atrás ¿Los demás que vais a hacer mientras Sidney iba a revisar la parte de atrás? Pues esperamos mirando a ver dónde va Yo me quedaría en el coche porque que una mujer entre en el club de boxeo es como Tú ves que no hay parte no tiene parte de atrás va atrás de otro edificio La única salida es para adelante La única salida es escaleras por fuera o hay también hay por dentro Esa ya por dentro no sabéis La única salida que veis es escaleras por fuera por la parte de adelante Abrimos la puerta la puerta de abajo La puerta de abajo es un portal y está cerrado ¿Quieres forzarlo? ¿Llamar a...? ¿Está cerrado? Claro Vale No, no, mejor No hay ninguna tienda ni nada debajo justo de eso Es un portal Ahí un poco más para adelante hay una droguería Pero no parece o sea, está en el mismo edificio Yo voy a intentar la puerta esa al gimnasio ¿No? Es una puerta trasera ¿No? Yo la voy a intentar abrir A ver, que no hay por la trasera Aurelio Ah, no he dicho que hay una puerta No Hay una puerta por delante Solo hay una puerta por delante que es por la escala exterior y no sabéis si hay por adentro algo pero desde luego parece que solo hay una entrada Aurelio Si te sale en el coche y yo gira la puerta por si sale alguien Venga, me quedo yo Lo tienes razón Lorraine que a lo mejor no somos las más indicadas para ir a un club de boxeo Sí A menos que queramos ser fans de alguien Si queréis me traigo los compones Yo creo que se te da mejor a ti Lorena ser fan de alguien Guiño, guiño Bueno, puedo subir con alguno de vosotros pero vamos a cantar mucho aunque tampoco sé si vosotros subiendo y enseñando la placa lo vais a liar más pero bueno Hostia, que yo me quedo en el coche en la zona del conductor si tú entras me quedo yo de conductora No, no, yo no O sea, hay que salir por patas Como si fuera un atraco Se puede liar una buena aquí Sí Yo también me quedo Sí Valoro más mi vida Se puede liar una buena También podemos esperar Es que no sabemos si están aquí El caso es si están aquí podemos esperar a que llegue la hora de que van a ir para el intercambio y seguirlo y invocarlo de alguna manera Ah, también Tampoco, ya Pero Sí, pero alguien debería estar en la zona del intercambio ¿no? Para intentar que las cosas parezcan normales No sé Ya, y imaginaros también que nos quedamos aquí vigilando alguno y resulta que de aquí no sale nadie Ve tú, Lauren A la zona del intercambio A ver ¿Cuánto tiempo queda para el intercambio? Pues está es casi mediodía y después de mediodía pues quedarían pues un par de horas O sea, cinco de la tarde o un par de horas porque es mediodía tres o cuatro horas Dejar a Lauren sola no es buena idea deberíamos Esperamos una hora y vamos para allá ¿no? Pero es bueno Vamos a esperar a ver Hay un puesto de perritos cerca si queréis comer algo Hombre Comer es esencial Esencial Yo sí que me voy a pedir algo ahí Tengo los tamagos cerrados Bueno pues os quedáis aparcados pedís pilláis unos perritos ahí empezáis a comer y esperáis una hora más o menos hasta pues eso hasta que quedan ya un par de horas para el intercambio y pues allí entra de vez en cuando y sale alguien pero veis que son gente con unos músculos bastante potentes o por lo menos alguno lo aparenta y con algunos con la nariz claramente rota gente alta algunos incluso sin pelo veis incluso entrar gente de color o sea algún negro vaya pero en principio la mayoría son blancos y ninguno encaja a la descripción que tenéis y que han ya dos horas para ir de cambio ¿Esperamos algo más o qué? tampoco bueno tampoco es falta llegar pero ¿no? ¿qué queréis? otra cosa es llamar a comisaría y que cursen una orden de detección directamente vengan para acá los coches patrullas que tengan que venir sí claro y con el motivo de que el último que ha entrado ha sido calvo el último que ha entrado no el último que ha entrado ha sido calvo no sabemos que estos son los que los han secuestrado y sabemos que paran aquí ¿otras? pero a lo mejor no están aquí ya pero como no lo sabemos por lo menos que los busquen te va a echar una bronca el me importa una mierda el comisario sí bueno en ese momento cuando dice eso Lauren te recuerda para ver el comisario que dijo ser discretos y recordad que esto os he llamado a vosotros para que nadie más se entere lo que llevo diciendo es mucho tiempo que este no quiere que se entere tiene el agua seguro por eso llevo mucho tiempo que no quiero hablar con el comisario lo que tengamos que hacer pero lo que tengamos que hacer hay que hacerlo ya pues vayamos vamos a la comisaría si quieres avisa de aquí hay un algo lo que quieras que venga que venga y limpia y vamos a tener intercambio vengamos al intercambio y así yo creo que además los Reyn y yo podemos estar en la caza pero sabéis que si vamos al intercambio el niño queda solo los padres bueno ya lo veremos no ya lo veremos ¿lo vas a secuestrar tú después o qué? sí sí exacto se pueden perder por el camino pueden pasar muchas cosas la partida se llama el secuestro no dice nadie dijo de quién era el secuestro los secuestros como veáis yo iría yo iría al secuestro yo iría al intercambio y yo esperaba un poquito más porque yo porque yo creo que que van a tardar un poco más en ir o sea vamos a esperar un poco más esperamos y en media hora llegamos ¿no? y calculamos el tiempo que tardamos en llegar en la zona esa ¿cuánto se tardan más o menos Jota? el tráfico de ahora no es como el que había en los años son media horita para entrar marcar y llegar y eso y colocar en media horita esperamos 40 40 minutos pues podemos estirar una hora todavía entonces venga va quedan dos ¿no? pues esperamos una de momento venga vamos a ver qué pasa vale pues cuando pasa media hora estáis esperando de repente veis que baja uno que parece uno de la foto pero cuando baja os dais cuenta de que no es y seguís esperando aquí yo creo que estamos perdiendo el tiempo no estarán aquí no estarán aquí no creo que ni que sea su base de operaciones normal no, no, no y queda pues eso queda pues pasa la hora y no veis a nadie o nada vámonos vámonos al intercambio venga además así cogemos posiciones que es lo que decía antes que Lorraine y yo podemos mirarlo desde la cafetería esa que vimos y que Clinton sea el que entregue el maletín había también un kiosco recordad creo va por allí cerca ¿no? yo me pondré por al lado leyendo la prensa o eso es y a ver qué vemos no va a colar ya no va a colar bueno pues vais para la zona y llegáis pues con un poquito de antelación ¿qué vais a hacer exactamente? bueno primero cuando llegáis veis que el cartel de Lucky Strike está pues donde sigue está en el mismo sitio ¿vale? vale vale ahora como sabemos quién es por favor primero vale sí porque el fundido a negro del otro día fue interesante donde está en general en general es la única que se pueden tirar recordad que tenéis que gastar los puntos antes de tirar generales vale yo voy a gastar dos puntitos ¿vale? yo gasto uno yo gasto uno también he tirado un de seis ¿verdad? tienes que darle pinchar en sentir el peligro y decir los puntos que vas a gastar no yo ya le yo ya he gastado dos pues dale a sentir el peligro y cuando pongas dale el numerito que ha gastado vale hostia joder que tiraba joder vaya mierda tirada ahora sí vale antes lo tiré mal vale pues un segundito porque igual me he restado más de la cuenta pues todos os dais cuenta de que al fondo a la izquierda cerca de la estación hay otro cartel que da la sensación de que podía ser de Lucky Strike pero está totalmente rajado como si alguien lo hubiese destrozado ostras vaya alguien nos quiere decir que el cartel de Lucky Strike bueno es este y no el otro ¿no? se parece por algún motivo en concreto quieren que nos los esperemos aquí y no en la otra zona estamos juntos aquí ahora mismo vos lo diréis si estáis en el coche juntos es lo que estáis haciendo vale porque este este cartel de Lucky Strike ¿dónde dónde está situado ahora mismo el bueno está pues en la misma acera que la estación de metro relativamente cerca bueno al metro al metro ¿al metro quién vino la otra vez vinimos todos o solamente vinimos todos todos nosotros estuvimos ya vimos el cartel de Lucky Strike o sea ¿cuál es el que está roto? ¿el que nosotros vimos antes o el que hay ahora? no no el otro que parece que han puesto nuevo está roto vale vale pues lo han roto queriendo para que sepamos que es aquí donde y o sea que está el que está roto donde que están aquí ya ¿dónde está ubicado? ¿cómo? ¿el que está roto dónde está ubicado? está en la otra acera un poco más para adelante bueno quieren quieren la huida rápida hacia el metro en caso de una cosita cuando llegamos con el coche y lo aparcamos o ya lo hemos aparcado ya está aparcado imagino ah vale la historia es intentar salir separados ¿no? para no llamar mucho la atención sí, claro vale ¿qué vais a hacer cada uno? vamos a empezar por Clinton ¿qué vas a hacer tú Clinton? pues voy a ir con la calma hacia el Lucky Strike tú vas a ir con el maletín ¿no? hacia el Lucky Strike vale ¿y tú Lorraine? yo voy a la cafetería que estaba cerca y con buena visión del lugar de intercambio vale ¿y tú, Lorraine? yo voy con Lorraine además la voy a coger del brazo para que parezca que somos súper buenas amigas y no le voy a la misma canción cuidado que se puede malinterpretar eso no, hombre no y tú por último Sidney ¿y tú qué vas a hacer? yo me voy a ir a la zona del kiosco de prensa que estaba cerca de lo de Lucky Strike y voy a comprar un periódico y me voy a ir a dar una vuelta por la zona o sea voy a ir así ¿no? hombre, si no pero que voy a estar con el o sea por la zona esa sentado en un banco con dos agujeritos vale pues entonces Skate cabra en vuestras puestas ¿no? uno leyendo el periódico por allí las dos ahí tomando un café mirando aquello y Clinton pues tú con el maletín ¿no? sí me hiciste un cigarro vale pues ¿llevas la ¿qué era? ¿corbata amarilla que tenía que llevar? sí, bueno imagino que llevaba la corbata amarilla como indicaba ¿no? ahora que fuera azul ¡oh, mierda! ahora que no esté me la quito bueno pues cuando llega la hora pasan cinco minutos y no viene nadie pero de repente ves como un muchacho joven con las orejas un poco de soplillo es un niño claramente de la calle se te acerca y dice aquí tienes señor y te da una nota ya mira hasta luego y se va te abres la nota y una nota el niño se va como en dirección contraria hacia el metro y ves que la nota pone deja el maletín con el dinero en el suelo del último vagón del próximo metro y después bájate del vagón inmediatamente ¿qué haces? pues cojo papel levanta así como que se vean bien que me están mirando ¿eh? y lo dejo lo dejo encima lo dejo en el suelo como si lo tirara pero no lo estoy tirando lo estoy dejando para que y voy tranquilamente al menos ¿vale? nosotros lo vemos desde la cafetería veo que ha tirado el papelito pero que no lo está tirando cuando yo veo que él se va ¿vale? lo que hago es paso por la zona hago como que se me cae el periódico y recojo el papelito con disimulador ¿vale? pero a ver ¿esto lo haces inmediatamente él se va o te esperas a que él se aleje? cuando él se va espero espero y hago eso ¿vale? muy bien pues tú empiezas a bajar para el metro voy mirando a ver si conozco una cara porque ellos pensarán que yo no conozco una cara muy bien pues efectivamente ves a alguien a uno de los cuatro que está con un periódico apoyado en una en un pilar del metro mirando en tu dirección cuando se bomba pero como disimulando ¿es el jefazo o no? no es el que dicen que es muy borracho vale 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 ¿qué haces? te vayas en el metro o esperas en el metro imagino ¿no? si voy tranquilamente para el metro hay que ir con algo ahí en el metro no bueno imagino que has pasado ya los tornos dentro no he podido más despacio posible si me escapa un metro pues más a suerte ya estáis esperando y los metros no eran tan regulares como la actualidad así que todavía te quedan cinco minutos para esperar mientras tu compañero Sidney coge el mensaje y lo ve vale cuando veo el papel me acerco disimulando la cafetería y se lo comento a estas dos mujeres tenemos que ir hacia el metro sí ya he visto que Clinton se ha marchado y ha tirado un papel al suelo tener las armas preparadas por si acaso perfecto bueno no iría al menos los tres aquí en esta parada y si nos adelantamos y vamos a la siguiente al menos uno de nosotros tenemos que ver a ver que hace Clinton según lo haga Clinton él según esta nota tiene que salir del metro para del vagón para que para que todo vaya bien claro saldría la siguiente parada o sea que sí que podríamos ir andando hasta la siguiente si quieres tú Sidney baja con en esta y nosotras dos vamos a la siguiente yo es que no puedo dejar a mi compañero solo por eso te estamos diciendo que tú vayas a esta y nosotras vamos andando a la que se tiene que bajar pero se va a bajar a la siguiente o Clinton va a entrar al vagón va a dejar el maletín y va a salir y se baja es que yo creo yo he entendido eso ah vale yo lo he entendido mal él se queda en esta vale vale su compañero está hablando llega al metro Clinton ¿qué hace? entra entra vale eh haz una prueba de estilo peligro vale igual lo van a matar me voy a gastar dos hay que tacharlo solamente porque yo estaba antes ¿no? no te los tachas no no vale 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 pues tú ves que hay cuatro personas con aspecto de estibadores de trabajar en el puerto el vagón está bastante vacío pero una de esas personas es uno de los miembros de la banda ¿qué haces? ¿dejas el maletín en el metro y te vas? ¿o te quedas? me quedo pero con el maletín dejo el maletín en el suelo y me quedo trabaja en la siguiente vale pues se cierra el vagón y se empieza a andar no he llegado no ¿lo demás qué hacéis? me estáis ahí no estáis hablando le damos a la siguiente ya bueno si no sabéis que el vagón se ha ido estáis ahí hablando claro pero si llevamos aquí la vida hablando una cosa si veo que el 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 vagón se ha ido pues vamos a coger el coche rápido y a la siguiente parada a ver no sabemos nada de esto yo lo único que quería preguntar era en la nota que le he interpretado yo mal es que entraba y se bajaba la misma ¿no? entonces Jota ¿no? eso es lo que he entendido yo mal yo te he interpretado la nota lo que te metes tú es lo que tú tienes que interpretar vale vale allí no está Clinton Clinton no se ha bajado vamos a la siguiente estación corriendo vamos a coger el coche rápido ahora mismo estáis en la cafetería eso no lo sabe si estamos en la cafetería luego voy a pagar los cafés lo primero de todo no he dicho que si vamos a la a la vía a la de esto y vemos que Clinton no está vamos a bajar haceros tres en pruebas de sentir el peligro ¿cuántos puntos de la ficha de personajes Jota para hacer el siguiente? acepta la estrena para sentir el peligro me gasto un punto ¿vale? yo también un puntico a ver yo no gasto nada un puntito sense travel uno ya está vale pues veis que sale del metro el borracho con el periódico debajo del sobaquillo y sonriendo y silbando y va en dirección hacia el puerto andando uff esto pinta muy mal Sidney pues vamos a tener que ir a por el es que es que la mierda es el tema este de que ahora dejemos este en el vagón y se puede ir a la de Dios yo voy a hacer una cosa porque bueno si vosotros a borracho yo pillo el coche y me voy a la siguiente parada si yo creo que alguno deberíamos de seguirla pero bueno si vente tú conmigo Lauren venga vale entonces que vais a hacer los reyes coge el coche y se va para la parada y Sidney y Lauren vais a seguir a ese ¿no? eso es vale pues haced una prueba de seguir seguir vas a morir Clinton yo sigo la 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 ¿seguir es tan general? con un gorro así me gacho un punto a ver si es que estoy diciendo eso de revista voy a reconfirmar me gacho un punto es que a veces confundo no está aquí es la cuarta por la cola de las generales Shadowin vale buf yo no tengo pues nada tiro tal cual pues al igual sí que será un un pierde y ahora joder de esta manera de buena pregunta ¿vais juntos o vais separados? vais juntos imagino ¿no? sí vamos juntos vale pues de repente tú Lauren le pegas una patada a un cubo de basura y haces un estruendo de la leche y ves que ese el borracho se para y se os queda mirando yo me hago loco pues yo en ese momento pues yo en ese momento me empiezo a reír a carcajadas cojo a Sidney le doy a una le doy a Sidney lo agarro le doy un beso y le digo ay cariño estoy muy borracha y empiezo como a reírme como para intentar despistar vale Clinton ¿tú qué haces en el vagón? ¿qué está? ellos cuatro ellos cuatro ¿hay más gente? no nadie más vale el vagón era el último ¿no? ¿a la izquierda o derecha? a la derecha no voy a buscar un sitio donde veo que puedo dejar el maletín yo hago como que no quiero dejar lo que no los digo como si no los conociera y dejo el maletín debajo ¿no? de un asiento de estos vale y está a punto de llegar ya la parada ¿qué vas a hacer? ¿te vas a bajar o vas a dejar? me voy a hacer la hacia la puerta dejando el maletín ¿no? pero pensando si a mi lado o sea en la puerta a mi lado ¿hay otro vagón? o sea ¿es en el otro lado? sí ¿podría hacer que abajo y meterme corriendo en el otro lado? podrías intentarlo sí ¿intentarlo? vale vale pues ¿interesas hacer eso? sí pues venga haz una prueba de estetismo ¿atletismo? espérate lo entiendo verá que se cae la vía ahora no atletismo me gasto tres puntos por si acaso madre joder 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 menos mal menos mal se cae con uno si va a ser con uno pero es un cuatro en total vale ya 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 bueno bajar me refiero bajar y entrar ¿sabes? no es la buena corriendo disimulando para que digamos que lo puedes hacer vale que guay vas corriendo y te cuelas vale haz una prueba de conducir Lorraine vale a ver conducción como que entiendo que tendré que ir un poco loca voy a voy a gastar un voy a gastar dos puntos de conducir vale ¿de quién es el coche? de me imagino que de de Clinton ¿no? o de la policía de la policía vale pues nada vas corriendo con el coche a parcas y cuando bajas el metro ves que se está yendo el tren y no te da tiempo de llegar me cago en la boca pues yo que sé voy a ir pero no a la siguiente sino a a la otra conduciendo dos paradas vale ¿vosotros qué vais a hacer Sidney y Lauren? que el tío se le ha sacado en vuestra cara no no yo mi intención era cuando estuviéramos cerca ponerle la pistola el revólver en el riñón y que se venga con nosotros ostras no no ya de perdido al río vale pues ¿cómo lo quieres hacer exactamente? en plan ¿yendo corriendo por él o qué? no hombre voy acelerando el paso hablando con ella es que tienes que beber menos tía tú sabes lo típico ay perdón perdón ya te dije que no bebo bastante vaya vaya la vergüenza que me has hecho pasar en el paso o sea vas a intentar cogerle ¿no? sí, sí, sí bueno atletismo él está apretando el paso ahora que ve que le seguimos sí, sí entonces los dos ¿no? yo también sí vale eso era en atletismo yo no voy a tirar me voy a parar yo me voy a gastar tres puntos ¿no está lindo? madre mía vamos a petar todas las habilidades con esto ya está en un one shoot no da miedo eso tío bueno menos mal menos mal no sé si es muy one shoot madre mía un uno la dificultad a ver pues venga empiezas a acelerar el paso y llegas a su altura ¿qué haces? pues cuando cuando lo tengo a la altura la pistola se la pongo en el riñón y digo no abras la boca o te hago un agujero nuevo en el culo muy bien pues si quieres que te haga caso tendrás que gastarte un punto en intimidación que te quedan si te quedan ¿lo haces? sí voy a buscar intimidación están en interpersonales me lo gasto vale pues se queda totalmente quieto vale mientras lo rey va como una loca en dirección a la siguiente parada no a la otra tú Clinton te das cuenta que en la siguiente parada se baja con el maletín la persona que ha cogido el maletín ¿qué haces? bueno nada más entrar cojo la gordo amarilla me la saco y la tiro al suelo vale para como para intentar que no parezca primer vistazo la misma persona vale y pues pues voy a bajar cuando ya estén alejándose del del vagón y va a seguir ¿no? sí vale pues ya sabes lo tienes que hacer seguir seguir tengo que seguir sí que tengo que seguir pues me voy a gastar dos puntos óptate tres puntos a tope a tope joder si yo no me llevo bastante los tres puntos me llevo la tía puta una pregunta ¿la línea de metro esta pasa cerca del club de boxeo Hércules? no de hecho la dirección contraria ahí va un ninja pues nada eso vas a esconderte muy bien entre la gente y no te ve perfectamente vale y vosotros tú llegas justo a la otra parada y llegas justo antes de que llegue el metro ¿qué haces? bueno pues si sea así me paro aquí quería ir dos por o sea la otra parada es las dos siguientes las dos siguientes sí llegas antes de que llegue el metro ¿qué haces? vale me bajo y bajo al metro esperas que llegue ¿no? vale y tú Sidney y Lauren ¿qué vais a hacer con el tío? está totalmente quieto pues lo primero lo aparto de una zona donde echemos y Lauren ¿la zona parte no tiene peligro? ¿los dos? los dos ay madre venga pues vais a palmar todo te ha visto alguien te ha visto alguien me gasto dos puntos yo no me voy a gastar nada joder vaya las tiraditas de los cojones vale pues muy bien pues nada el tío se aparta y dice no no me dispare por favor no he hecho nada solo voy con el periódico aquí paseando yo lo lo registro a ver si tiene algún arma pues sí sí que lleva un arma lleva una pistola se la quito si tiene dime dónde está el niño el niño ¿qué niño? mira no juegues conmigo que a estas alturas me importa una mierda volarte la tapa de los sesos no sé de qué está hablando el señor intimidación seguro que no sabe de quién estoy hablando ni de Ray Barrett ni de Thomas Gialiano ni de Alpiroto y le meto un guantazo con la otra mano jajajaja 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 muy bien eh pues mientras eh llega el metro Lorrein ¿qué haces? vale va inspecciona el último vagón ah desde fuera ¿hay alguien dentro? ¿queda alguien? eh hay algún que otro trabajador, en fin, activador, pero no está ni Clinton ni nadie que me conozcas mierda pues voy a desandar lo andado voy a ir al sitio del intercambio o no o a la pensando bien, voy a ir a a la anterior parada mientras Clinton, tú vas siguiendo a ese hombre y ves que se dirige al puerto que está cerca de la parada esta y va hacia un embarcadero bastante aislado y apartado del resto de la zona del puerto y ves que al fondo de ese embarcadero hay una destartrada casucha de madera que no parece un sitio muy salubre pero que el tío se va para allí con el maletín vale ¿qué haces? no voy a acercarme más vale o además que te quedas así un poco aparte en un lugar que no se te ve y de repente ves como se para se para cerca un coche y se bajan dos personas del coche que son Barrett y Galeano y que van también para la casucha vale vale, no lo han visto, ¿no? no lo han visto vale, no llevan nada, ¿no? no llevan nada vale me espero tranquilamente ¿hay alguna cabina por ahí? ¿de teléfono? tendrías que perder de vista este sitio este es un lugar bastante apartado vale, vale, voy a quedarme pero bastante lejos veo que es fácil, ¿no? controlarte lejos sí, 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 es muy fácil es un marcadero muy cutre hay muchos sitios para esconder sí, sí va a quedar un poco hay cajas esquinas de todo vale sí, sí, bueno pero ni me acerco o sea, si veo que está de marcadero pues hacia sí, marcadero no tiene pérdida la única salida es el agua o por ahí andando vale, vale pues voy a controlar si te dejo y de donde estás no ves ninguna barca, ¿vale? que eso es otra cosa importante vale pero si ya es una barca pues igual podrían irse, claro vale, pues mientras Sidney y Lauren no sé lo que me están hablando por favor déjenme irme llamen a la policía si quieren una cosa yo mientras está interrogando Sidney y está dándole la ursa y tal yo me voy a asomar para ver si veo a alguien que nos haya seguido o si no veas a nadie parece que algunos miran en plan curioso habéis llevado a un tío a una especie de callejóncillo algunos miran cuando pasa un mira pero nadie dice nada yo voy a intentar lo cojo por el cogote y lo voy a intentar llevar a un sitio donde no nos vean no sé ¿dónde estáis? ¿en un callejón? pero o sea aquí en un sitio donde nadie nos vea nadie os vea voy a meter dentro de una casa o algo no, si hay alguna esquina o lo que sea más oculta no que vayan pasando la gente de la calle que me van a ver un negro con una ruta lo van a decir lo está atracando lo está atracando más oculto que hay siempre que no hayan una morada o un sitio vale digo te estoy diciendo que sé que estás metido en el ajo del secuestro del crío ahora no me acuerdo de la familia Cornelis de los Cornelis no pienso hablar si no estoy con un abogado el que tengo aquí colgado otro guantaz el tía empieza a gritar pero sé que ha callado bueno cojo su arma vale y disparo hacia a la pared de enfrente vale disparo a Loren vamos a estar disparado me cojo aquí ahora con el cuerpo y le digo algunos gritos de fondo vale digo según yo lo veo has intentado matar a un agente de policía ahora mismo podría pegarte un tiro en el pecho pero existe un agente de policía y le enseñó la placa tiene dos opciones digo ahora mismo nadie te va a echar de menos bueno si le digo donde están mis compañeros me dejará irme ¿dónde están? no no si le digo donde están me dejará irme o me pegará un tiro te dejaré irte ¿lo promete? si claro palabra de policía vale pues están en el muelle en una casa es donde está Barrett es el es el que sabe dónde está el niño solo lo sabe Barrett vale pues y te dice el sitio los esposos vale los esposos y por la zona esa busco a un agente de policía de eso que lo lleven a la comisaría busco a un agente de policía tiene un dado de 6 vale pues encuentras que ha sacado un 4 ¿no? sí encuentras un ves un coche de patrulla le digo llévelo a comisaría a comisaría a ¿cómo le chiste ahí? ¿qué entra por aquí? ¿cada he tenido un chorizo o qué? bueno es más que un chorizo está en un caso que ha intentado dispararme a mí y a la y a la asesora de la policía digo aquí tiene el arma como lo de las huellas todavía en esta época también no se había inventado ni la balística ni hostia bueno bueno eso que no se han inventado ya hay ya hay rollos de huellas pero bueno muy argumentarios pero bueno bueno dice está bien está bien señor eh está bien Sidney eh pues eh pues llegamos para la comisaría y ya te encargas de él ¿no? ahí en comisaría que nadie hable con él hasta que yo no llegue por supuesto venga para adentro chorizo y le dan ahí una pata en en el culo venga para adentro y la meten le digo antes de que se vaya le digo si queréis ablandando un poquito no tengo ningún problema a esta gente que los tumben que vos no ibas de puta vale tú lo reenvuelves a la estación anterior y te metes a la estación pasa otro metro y no ves a nadie bueno ya evidentemente ah una cosa si hago fuera miro a a 360 grados a una cosita J una cosita antes que lo que hago es un taxi o lo que sea vale y nos vamos a la zona donde nos ha dicho espera un segundo espera un segundo a tiro un dado de seis un dado de seis ¿no? vale pues ves a Sidney y a Lauren que está metiendo un sospechoso en un coche de policía en una esquina vale pues voy voy para voy para allí vale pues cuando vaya a montar si ves que llega a los rencos el coche Sidney vale pues llegas en el caído del cielo vamos a va tu compañero está liando la haciendo abuso policial Clinton tú ves a un joven que no reconoces no reconoces la foto obviamente pero te voy a enseñar una imagen si es que soy capaz de encontrarlo que no voy a decir gente aquí un segundín que voy a buscar directamente la imagen porque si no voy a estar aquí tres días cerramos aquí cerramos aquí bueno un jovencillo que básicamente es muy feo y huele a pescado desde bastante distancia y que sale de esa casa que tiene este aspecto ahí está así que y ves que va sale lleva un papel en la mano y sale de la de la casucha y se va pues alejándose de los muelles ¿qué haces? me voy a acercar a la casucha ¿a la casucha? te vas a ir por los muelles te voy a tirar la casucha ah la casucha de 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 ¿qué haces? ¿sigues a este o te quedas esperando ahí en los muelles? ¿qué se va a llevar a los padres? bueno voy a seguirlo voy a seguirlo antes ha sacado un 6 ¿no? en seguir ¿no? sí vale pues eh lo sigues sin problema el niño joven un poco despistado y ves que se dirige hacia una oficina de telégrafos vale vale mientras tus compañeros han llegado al lugar ¿qué hacéis? pues quiero ver la zona a ver y veis ese muelle que os ha dicho con esa casucha al fondo lo malo que esa casucha es evidente que si os acercáis abiertamente desde la casa os podrían ver ¿qué hacéis? vamos a mantener una distancia ponenciada a ver que es lo que vemos si vemos a alguien salir si vemos a Clinton que Clinton no está por ningún lado no, ya me imagino que no que no lo veo pero nos quedamos en el coche mirando esperando sí, sí yo me quedo en el coche a la mínima si hace falta estar por coche contra la casucha a ver si va tan niño adentro pues mira bueno Clinton ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? ¿ves a ese joven entrar en la oficina de teógrafos? me acerco como si fuera a enviar a enviar a enviar información del sitio vale y ves que está pues en la ventanilla y le está diciendo ¿quiere enviar este mensaje seguro? sí, sí quiero enviar este mensaje pero bueno vale un segundo por favor escúchase cómo está metiendo la taquilafía del telégrafo y le entrega el papel y dice son dos dólares y le da el dinero y se va se va con el papel ¿no? claro se va con el papel espero que se vaya me acerco al telégrafo sí señor que ya sea hola policía necesito saber qué es lo que ha mandado el niño claro claro bueno le voy a enseñar el telégrafo que le ha mandado pero bueno está corregido tenía un montón de falta de ortografía buen trabajo y te enseña el telégrafo es un telégrafo que está dirigido a ahí lo tenéis a un tal Ambrose Bisner en una ciudad que se llama Sabertown en Nueva York vale gracias usted agente ni una palabra si vuelven porque podría interrumpir una investigación policial de su agravidad gracias de acuerdo ha hecho un gran servicio su padre gracias agente vuelvo a buscar la posición vale pues tú mientras vuelves vosotros cuando estáis ahí me imagino escondidos mirando esa casa veis a este joven que me ha compartido ante la imagen volviendo en dirección hacia el muelle hacia esa casucha que hacéis lo dejáis que vaya si claro si es que ahora mismo nos pueden ver y ahora mismo ahí somos un blanco perfecto y a mí se me ve de puta madre vale pues tú Clinton cuando vuelves pues voy a tus compañeros por ahí escondidos imagino vale me acerco bueno chicos ¿qué tal Clinton? mira que habéis encontrado el sitio perfecto sí se lo hemos sacado a Higgins lo he detenido se lo he mandado a la comisaría y que esperen a que yo llegue para interrogarlo pero que mientras lo ponen hablando un poquito uno menos he visto salía un chaval de la cabaña esa sí lo acabamos debe entrar vale ha ido a mandar un telégrafo este se lo enseña el niño no está aquí puede que se refiera a los dos a que uno de los doce al niño seguro ¿y quién es el otro? pues el propio es un socio que tienen ha dicho Ambrose a ti me sonaba Ambrose qué momento qué ha dicho el solo barrio sabe dónde está no hemos oído eso ¿no? o lo ha dicho tú fuera de pantalla no lo ha dicho lo ha dicho el el que han detenido a estos dos no 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 el niño lo tiene escondido en algún lado quizás lo tenga el tal Ambrose quizás deberíamos aprovechar ahora intentar entrar en la casa detener a los que hay y esperar a Ambrose ¿y la idea de los reyes de ir a saco contra la casa con el coche? o aún mejor tenemos la dirección a dónde iba dirigida esta nota ¿no? sí pero si ha recibido ya no estará allí estará de vuelta el correo va irá más rápido que nosotros no, es un telégrafo es un telégrafo es un telégrafo ah, vale es verdad como queráis hostia, pero lo has dejado para que dieran el aviso igualmente ya había enviado ah, ya lo había ya lo ha enviado oye, ya todo esto si ya salen de allí es decir en el telégrafo este pone que vayan los dos para allá no se supone que van a ir a la casa de los por eso estoy diciendo o bien entramos nosotros ya yo a esa casa no vuelvo ya entramos aquí ya hemos ido tres putas veces o entramos aquí ya porque yo me imagino a mí me extraña es que no había entrega de niños ninguna o sea que esta gente quiere más dinero o algo no, bueno el proceso es coger dinero y luego ya entregan el niño si son que tienen palabra claro el telégrafo este tiene toda la pinta de que le van a decir a alguien que va a ir con el niño a casa de los Cornelis deberíamos ir a casa de los Cornelis y llevar esta prueba para eso no, ha dicho que podéis volver los dos se refiere a donde estamos no podéis ir yo jugaría todas las cartas en el mismo sitio si queréis hacer vigilancia a la casa de los Cornelis que la hagan dos y todos aquí si no si no pondría podéis hacer la entrega o algo así no hace una prueba de sentir el peligro bueno está por coche por culo a ver me va a gastar yo no gasto nada a tomar por saco yo tampoco estoy ahí hablando y no yo me voy a gastar un puntito para ir a mí 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 o sea es un 7 en total ¿no? ¿lo ren? ¿cómo va exactamente? 6 más 1 si te ha gastado un punto sí ahí he sacado un 6 en total bueno pues lo ren y Sidney vale ¿veis? que hay una extraña mancha de aceite en el agua que va contra corriente y que va hacia los cimientos del embarcadero debajo justo de la casucha ¿qué hacéis? pero que una mancha de aceite como o sea que puede que haya una barca o algo por ahí hay más bien parece parece una mancha como de cuando se te cae aceite en el agua pues eso vale eso es inflamable ¿no? si es aceite ¿sí? pues cigarrillo encendido a ver qué tal vamos a hacerlo salir pues acércate tú lo que pasa es que tendrías que acercarte a la casucha tendrías que ir por el embarcadero que es relativamente largo ¿quieres acercarte? sí pues venga la prueba de sigilo Sidney ¿a dónde vas? o nos movemos a ver ¿dónde está el sigilo aquí? que no me acuerdo hacia el final estará sí pues me gasto el punto que me queda ¿sabes? no no espérate que es que no le he dado no le he dado a lo de el sumi pero bueno que es un 3 vale sí sí vale vale pues veis que Sidney intenta ir escondiéndose pero lo típico se le se le se asoma la cabeza en un momento dado que va con el culo al aire desde el rato de una cama y empezáis a escuchar empezáis a escuchar gritos como viene alguien por el embarcadero preparad las armas el culo al aire ¿qué haces Sidney? yo yo los gritos los he escuchado yo aún así voy a tirar me voy a tirar cuerpo a tierra para no darle un ángulo bueno si me van a disparar y mi intención es meterle fuego al aceite también y ya me tiraré otro te has empezado a acercar pero cuerpo a tierra tú sabes que me voy a agachar para no darle más fácil Lauren y Clinton bajaros del coche y lo demás que vais a hacer lo demás que vais a hacer nosotros hemos oído también esos gritos pues yo le digo a Lorraine que está conduciendo Lorraine corre vete para allá para recoger a Sidney y marcharnos de aquí a ver es un embarcadero os aviso ¿qué? es un embarcadero de madera bastante viejuno os aviso ¿están muy lejos Sidney de dónde estamos nosotros? ¿están a tiro ellos? ¿están a tiro de marcadero? no habéis a ninguno pero si se me va a por la cabeza ¿están a tiro? hombre estamos lejos estamos lejos más lejos pero a tiro están bueno yo me voy a acercar yo me voy a acercar a Sidney y agachar lo máximo posible como si estuviera la guerra con pistola en mano vale y además ¿Saurin? Loren, bájate del coche ¿qué vas a hacer? ¿no te tirarás de verdad contra el coche para allá? evidente ¿en serio? bájate del coche confía en mí vale me bajo del coche ¿eres tú, Antonio? me bajo del coche y saco el arma pero vale a ver me he reservado cuatro puntos de conducir por si podía pasar algo épico yo creo que es el momento de gastarlo pongo el coche en marcha y lo típico de peliculero de bueno cuando haya pillado algo de velocidad y que vaya directo a la casucha no sé al igual se hunde antes de llegar vas a intentar conducir el coche por por el embarcadero este de zártara de madera y vas a intentar arrojarlo contra la casucha y arrojarte en marcha hostia puta que épico tío vale pues vengas a una prueba a conducir vale yo gasto los cuatro puntos que me quedan brutal vale Sidney te va a atropellar ¿qué haces? ¿saltas al agua o te atropelles? salto al agua ¿qué voy a hacer? vale ya subiré por alguna de las escaleras del muelle o lo que sea ¿tu personaje a todo esto? ¿cómo? ¿sabe nadar Sidney? ah pues no lo sé ya intentaré agarrar como pueda no sé si viene aquí lo de nadar o no ah no viene por ningún lado te pregunto como tú dirás si sabe nadar o no Sidney es que no lo sé tío ¿de dónde viene eso? piensa piensa que eres Sidney ¿sabes nadar o no? hombre yo me imagino que sí ¿por qué? ¿por qué? porque siempre me ha gustado el mar la playa en una zona de un muelle está moreno de tomar el sol no soy negro estoy morenito pequeño como nunca me quemo como nunca me quemo en el sopo claro de pequeño estoy en el mundo vale y pues nada tú empiezas a recorrer ese embarcadero y ves que empieza a romperse las maderas detrás tuya mientras vas en dirección a esa casucha de repente encima del ruido empiezas a escuchar gritos dentro de la casa que imaginas que es porque vas tú de camino te vas a arrojar del coche y imagino que como el macadero este te vas a tirar al agua ¿no? sí vale pues dan una prueba de atletismo bueno eso eso ya no estaba muy contemplado pero venga a ver atletismo atletics vale gasto un punto de atletics vale bueno saltas bastante mal te pegas un buen golpe un buen porrazo de hecho te vas a hacer un dado de 6 puntos de daño 3 puntos de daño ponte vale te golpeas y justo cuando acas al agua ves que el coche va en dirección al edificio y te das cuenta de algo bastante curioso tanto tú como Sidney que están los dos en el agua os dais cuenta de esto la mancha de aceite está deslizándose con forma de tentáculos hacia adentro del edificio y empecéis a escuchar gritos dentro del edificio pero no son gritos de que viene el coche sino como y se escuchan como huesos crujiendo y de repente veis a uno de los a uno de los de la banda salir por la puerta corriendo hacia el embarcadero y de repente un tentáculo negro le coge por el tobillo y el coche le embiste y le mete para adentro y se rompe el edificio y se derrumba el embarcadero y veis una especie de forma tentacular informe en el interior del edificio algo como esto y quiero que hagáis todos una tirada de estabilidad dificultad esta estaba decía dificultad dificultad cinco vale os recuerdo que funciona esta habilidad si gastáis puntos para sumar esos puntos los perdéis sí o sí y además si falláis la tirada vais a perder puntos en este caso vais a perder seis puntos si falláis la tirada dificultad ¿cuánto has dicho? cinco me acabo de gastar tres puntos yo me voy a gastar dos pero te los gastas de la reserva de estabilidad digamos correcto es estabilidad no es sanity estabilidad sanity es cordura menos mal que me gastara dos puntos vale entonces igualmente aquí es un punto de cordura tiras sumas sumas esos puntos al resultado de la tirada y si no superas la dificultad pierdes los que te has gastado más correcto más siete ¿no? o seis seis ¿cómo tiráis estabilidad tío? pues Clinton pierdes los que te has gastado más o sea tres más seis y ya te darás dos puntitos la cordura a mí no me sale ya me la quito del menú ya me la he quitado bueno ya me la he quitado esto sí que me la he quitado Ana estará en generales ¿cómo? en generales vale pues lo reen tú también lo mismo ¿vale? has hecho siete más seis más nueve en total nueve puntos a cero un punto ah vale que esto sí que se baja solo ah vale que es que estaba aquí yo le estaba dando donde no era a ver las fuentes de estabilidad bueno yo he gastado dos que no lo veía vale pues tú aguantas y pierdes una de cordura pero tanto Clinton como los reen pierden dos ¿qué os ha pasado Clinton y los reen para estar para que para estar así empieza a tu Clinton ¿qué te ha pasado cuando has visto eso? pues claro pues que se escapa todo lo que todo lo que me podía imaginar que existe de verdad es una cosa que no entra no puede ser no puede ser verdad eso no no se me ha roto todos los esquemas porque yo le decía eso al cura pero no creo exactamente que exista el satanismo y esto es a una criatura que tan que la ven ¿tú lo reen? ¿qué le ha pasado? bueno lo reen es una persona que es una mujer que cree firmemente en la ciencia entonces ella está súper preparada para ver personas morir de enfermedades o accidentes pero lo que acaba de presenciar es algo que escapa a todas las lógicas que ha aprendido en este mundo entonces no sé es algo que escapa a su entendimiento también y a su control con lo cual estás en menos uno ¿no? ¿el qué? yo estás en menos uno ¿verdad? yo en cero no, menos uno no, perdón sí, en menos uno no, yo en uno en un punto es verdad es verdad que te lo he quitado donde no era yo en cero en uno es verdad y ¿se habéis quitado de cordura los dos? sí espera de cordura ¿cuántos perdíamos? dos dos vale pues no estoy a seis y Ana que ya tengo una de cordura yo ya me lo he quitado estoy a nueve ¿no? a ver joder un segundo a nueve sí una cosa eh José pierdes uno de tus eh cidades de cordura ¿cuál pierdes? de los tres ¿uno de mis? ah cidades de cordura eh me da igual ¿lo hacemos al azar o qué? no, pero tienes que razonarlo porque lo pierdes en plan por ejemplo si dices que pierdes ya ya el amor patriótico no puedo perderlo la esperanza tampoco tiene que ser la fe en la iglesia católica porque no ha preparado para que la fe en la iglesia católica porque era en plan por lo que es justo además yo creo que pega bastante porque después de lo que te he dicho esta mañana aparecían cosas de de en plan que con eso restando se te quita sí, sí los cojones un pillado de cordura menos hostia al borracho le hemos un favor deteniéndolo tío lo borro directamente a J o no no, no lo tachas y ya está lo tacho con lo tachas pues no sé se puede tachar vale es con control no sé qué pero no sé igual muy bien pues de repente esas tablas de ese de esa casucha ese muelle se hunden en el río Hudson y no queda ni rastro y veis como esa mancha de aceite empieza a remontar de nuevo río arriba ¿qué hacéis? lo primero salí escopetado de la guam voy a ayudar a salir a Cisne y a Dole sí, yo también voy a ir a ayudar bueno ayudar los reines están en shock el rollo ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? sí, pero ¿lo habéis visto lo mismo que yo? sí, lo he visto ¿cómo puede ser? ¿qué era eso? soy incapaz de racionalizar lo que he visto era una criatura informe la he visto subir desde el Hudson y ha entrado en la cabaña y ha acabado con todos ellos y si atener a lo que hemos descubierto investigando a la familia esto ha tenido que ser si son brujos como lo dijeron ha tenido que ser parte de la familia el que amandó hasta entonces por lo tanto sabían quién habían secuestrado al querido pero no encaja nada ¿por qué nos nos han dicho de investigarlo? ¿por qué deberíamos de para desviar la atención el Talan Bros el Talan Bros tiene que estar de camino aquí lo esperamos a ver si viene lo intentamos lo intentamos antes de que llegue a la cabaña porque cuando llegue a la cabaña se va a extrañar desde luego lo intentamos en busca cuando llegue ¿queda algo de dentro de la cabaña o se ha hundido todo? todo ha sido engullido por el Hudson bueno pues si había algo miramos la maleta por dentro ¿cómo? les digo a mis compañeros miramos la maleta por dentro está ahí la maleta la maleta la maleta está así como temblando ya no sé si del frío del agua o qué pero cojo una mantita del coche se la pongo por encima el coche el coche está en el fondo del Hudson no hay coche yo lo que hago es que saco la raíz y le pongo la chaqueta le pongo encima un chal que tengo yo le pongo la chaqueta y hará por primera vez desde hace muchos años algo que que dejó de hacer y se prometió no volver a hacer mira a Lauren y le dice Lauren ¿no tendrás algún cigarrillo? sí toma cariño te lo mereces ha sido muy heroico lo del coche cuando dice eso saco yo mi cajeta y el cigarrillo chorreando y la tiro al suelo oye yo en ese momento me parecía una buena idea nosotros que estábamos de pie en el al lado del barracón este he visto hasta por donde se ha ido el bicho este asqueroso se ha ido Hudson arriba Hudson arriba y ya está ha desaparecido no no bueno da pan material de mis libros aunque reconozco que me ha asustado mucho pero creo que he escrito sobre cosas parecidas ¿qué hacemos? ¿intentamos localizar a Ambro antes de que lo localice la criatura esa? hombre por mí se lo podía comer a él al niño y a toda la familia pero yo es que creo que deberíamos de ir a casa de los de los Cornelis esto es muy si son capaces de mandar una criatura como esta allí estamos perdidos no veo por qué vamos a tener que ir ahí a los que vayamos acompañados de un ejército y fuego mucho fuego explosivos pues nada que hacemos esperamos aquí entonces y si vamos a esperar un rato a ver si viene Ambro bueno vamos a espondernos por lo menos que estamos aquí ¿cuánto le tardes desde 7? buena pregunta ¿sabéis dónde está el sitio ese? no ¿qué sitio? ¿geografía o algo? es que no hay geografía he estado mirando y lo más cercano es quizá geología y tampoco no Laura si te gastan un poquito en historia venga vamos a hacer imaginativos sabes alguna historia dónde está el sitio ese vale ¿pero qué sitio que no me he enterado? Silver City Silver City Silver City no Silver Town se llama Silver Town vale pues venga gasto un puntito de historia vale pues es un sitio es un pueblo que está al oeste de Nueva York y hay que ir con muchas horas en coche o incluso porque igual puede ser un día en coche de trayecto o incluso en ferrocarril ¿en ferrocarril también es un día? en ferrocarril son a lo mejor pues yo que sé cuatro o cinco horas o seis uff el sitio está bastante lejos por lo que recuerdo podríamos tardar un día en coche o unas cuatro o cinco horas en ferrocarril pero sabemos que va va a venir él ¿no? con el niño en principio en teoría es la orden que le han dado y me imagino que ya estará en camino no podemos dejar que el niño vuelva si ha sido ellos que han mandado el bicho este no podemos dejar que el niño vuelva con respaldes evidentemente el sitio ese o sea el tío o viene un montón de horas en coche que no creo notas se vendrán en el ferrocarril o podría venir en el coche no lo sabemos pero yo creo que irán coche para no llamar la atención de pasajeros ni ni otra gente con un hombre con un bebé tan pequeño y van a venir aquí seguro o sea estamos seguros de que van a venir aquí es que es lo que es posible si esta es su guarida pues es posible que que venga aquí pero claro y si vamos a ver a Jerry Grant él era el que iba a hacer originalmente esto espera no me estoy ah no muerto ¿eh? no 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 voy a preguntar al niño el niño estaba adentro si el niño ya estaba adentro se la lleva los bichos el borracho el borracho que tuvisteis en comisaría os puede decir cuál es el plan sí venga vamos a comisaría pues venga vamos a comisaría vamos a coger un taxi que creativo Sidney dale si quieres te ayudo sí voy a pegarme una carrerilla a ver si consigo un taxi y nos vamos todos para allá pues nada llegáis a la comisaría el bueno bueno os vais a meter en el taxi el taxi os dice vosotros mojados no entráis en el taxi pues saco la pistola yo se la pongo en la cabeza y le digo como no nos lleves te detenemos pero bueno esto se acuerda le enseño a la placa digo llévanos a la comisaría le digo a la dirección de la comisaría pero ¿y quién me paga la tapicería? te lo pagará la policía venga que tenemos prisa bueno pues venga el tío a regañadientes os lleva y cuando lleva dice ¿se ha dado 50 dólares para reclarar la tapicería? sí que Dios te lo pague nos salimos con el coche sin pagar ya es el Sidney policía corrupto no yo ya estoy pensando en el creo has hecho un gran servicio de tu patria amigo al día siguiente la policía abuso policial un taxista habla de que le amenazaron con la pistola y le dejaron la tapicería he hecho unos zorros es su palabra contra nuestra nuestra palabra y sobrevivimos a la aventura afirma el taxista que recogió a los agentes en el sitio donde destrozaron un antiguo muelle del puerto con un coche que está en el río Hudson un coche que curiosamente es de la policía es un accidente es un accidente bueno pues nada pues os metéis en la comisaría y efectivamente y pues veis a estos dos que han detenido a vuestro colega ¡eh! ¿qué pasa Sidney? ahí está le hemos ablandado como dijiste igual le falta algún diente no pasa nada total si lo yo creo que es muy blandito lo que le gusta es el cargo vamos dentro que no entre nadie le digo al policía bueno entráis y vais una celda de detención y veis al tío pues allí gimoteando con un ojo hinchado echando sangre por la nariz y por la boca te ha resbalado a aceitarte yo haré de viene el relevo de poli bueno aunque no sea poli voy voy a ir mi mi función como médico médica es que haya un buen trato aunque aunque horas antes he estampado un coche contra contra una caducha llena de gente me preocupa la la atención a ese hombre ¿quieres gastar el primer auxilio? si bueno no gastaré puntos tampoco pero en plan rata vamos que le va a echar arco de una venta en la cara bueno a ver gasto un puntito si eso será en inglés ¿para qué? si se lo vamos a quitar otra vez nosotros ahora ha sacado un miserable tres hacer casi para curarle pero empieza a gritar y no le cura bien si si pica es que se está curando bueno maldita sea me mentisteis me dejasteis que me ibas a dejar libre y no me lo dejasteis ¿cuál era el lugar de reunión de tu banda con Ambrose? te lo he dicho ya en la caseta del puerto vale ¿a qué hora se supone que debería llegar Ambrose? pues no lo sé eso solo lo sabe Barrett pregúntela a Barrett a mí no me preguntes Barrett ha tenido un accidente incompatible con la vida ¡ay, no me he metido a Barrett asesinos! no por desgracia no hemos sido nosotros no me hubiese importado matar a una escoria como ella como esa ustedes son mentirosos pues nada tenemos que ir a la casa esa otra vez o sea ha dicho que va para allá ¿la casa? no ha dicho no ha dicho para allá sí ha dicho sí ha dicho ¿a dónde tenía que ir Ambrose? y me ha dicho ya te dije la dirección la dirección que me dio fue la casucha o sea tenemos que ir al hueco vale ahí tenía que ir con el niño ahí tenía que ir con el niño y luego ¿quién lo llevaría a la mansión de los bueno solo sabía Ray yo sé que nuestra guarida es esa no sé cuál es el plan solo sabía solo sabía Ray tú eres un hombre no tiene más importancia eres un mandado ¿no sabías qué había que hacer luego? no sabía nada Ray es nuestro jefe pero sabrías ¿en qué vas a gastarte el dinero? ¿en alcohol? ¿no te usamos una cosa Higgins? el problema es que según lo que yo veo eres uno de los pocos supervivientes de tu banda ¿vale? y el delito es muy gordo y lo habéis cometido con una familia muy poderosa y todo te lo vas a comer tú así que tú verás o colaboras bueno si no hay nadie de mi banda no hay pruebas así que me da igual no te preocupes si las pruebas tenemos los testículos los que os dieron tenemos por eso no te preocupes a mí no me vio nadie mentiroso que no yo te he visto ¿has visto haciendo qué? te he visto y me has dicho no por ello te van a meter en la cárcel bueno eres cómplice de un secuestro y has demostrado que sabías dónde se ocultaba la banda no sabías nada solo lo que me decía el rey bueno y has has cantado delante de dos agentes de policía y de dos asesores de la policía ¿qué vale más? ¿la palabra de un borracho o la nuestra? ¿tú qué crees? ¿de verdad crees que tienes todas las de ganar? pero oye ¿por qué me dices esas cosas? no he hecho nada le enseño una mano y digo ¿qué quiere otra? se pone así no sabe qué hacer ya para que no le pegue digo te mira realmente no sabes hasta qué punto te he hecho un favor te he hecho un favor trayéndote aquí se mira se mira la sangre y dice ¡es favor! las narices tú estás vivo tus compañeros tus compañeros y no hemos y no hemos sido nosotros no te hace no te puede hacer una idea de hasta qué punto nos deben la vida seguro seguro agentes asesinos chicos como vuelvas a decirme otra vez asesino te vas a llevar una galleta está bien agente malvado galleto brutalidad policial en los años 20 años 30 pero bueno años 30 guantazo que te creo bueno ¿qué vais a hacer? vamos al sitio ese a esperar al Ambros con otro con otro coche policial de incógnito ¿con otro coche ibas a tirar para allá? claro yo yo antes voy a Almería le digo que necesito más balas y munición y cosas este es el permiso del comisario mira lo que vamos a hacer vale lo que voy a hacer es vamos a comprar vamos a pasarnos rápido por una licorilla vamos a comprar botellas de alcohol ¿sabes? vamos a intentar improvisar coste el molotov porque si ese bicho aparece ese bicho igual al fuego le hace un poquito de pupa ¿qué os parece? venga yo traigo una botella a lo mejor me la bebo yo por el camino al igual es compramos una paquete y preparamos yo que sé dos o tres coste el molotov o algo de eso ¿no? bueno pues ¿va a pedir permiso entonces al comisario? sí sí bueno el comisario a ver ¿para qué quieres ser más Quinto? más no necesito munición ¿munición? no me siento tranquilo ¿me ha faltado o qué? no pero he gastado un par de balas y no no me siento tranquilo si no tengo el cargador a tope quizás sea todo tiene ese permiso pero venga encontrar al niño ya ¿qué habéis descubierto? hemos hecho la entrega y lo van a devolver lo van a devolver es que sabéis de estar al niño eso dice que va a devolver al niño controlaremos el que llegue y todo todo acabe bien está bien pero quiero estar preparado mientras más días pasen más probabilidad de que se entre la prensa quiero estar preparado por si esos maleantes siempre he preparado otra cosa así que si ya te da permiso no me vendrás la moto más ya va vamos venga manos a la obra mira pues nada tenéis la munición tenéis los costres mortos tenéis licor pero ¿cómo funciona almería? ¿le pide inmediato o no puede dejar entrar? no no hay un tío ahí vigilando que te lleve lo que tienes el permiso pero ¿está vigilando y yo puedo coger los cosas o...? no vale vale el mostrador le dice quiero esto y esto lo da vale vale yo coge la dinamita vale 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 bueno pues nada llegáis a vamos a hacer eso vamos a preparar los costres de molotov y dinamita no sé dónde se puede conseguir si esto no lo podemos conseguir a lo mejor no lo sé en la armería a lo mejor ya remanguillé bueno que estáis en el muelle con costres de molotov con armas y os ponéis ahí a esperar y pasad las horas y no llega nadie ¿qué hacéis? vamos a seguir esperando un poco ¿no? porque se supone que tardamos bastantes horas ¿no? ¿no? ¿está un día esperando? voy a pasarme yo también por la zona voy a coger yo el coche ¿vale? y voy a ir moviéndome entre lo que es la estación de tren y el muelle espero que se vengan cuando nos movamos nosotros que se venga conmigo por si tenemos que actuar si lo pillamos y hay una estación de la llamada de mujer necesito un poco de consuelo no ya va de 5 minutos si quieres consuelo venga a verme sí, sí a ver no, no le digo yo no le digo yo no le digo que necesito consuelo le digo que estoy hecho en polvo aquí está vente para casa ya a dormir tengo que ir a hacer otra pregunta tengo que salvar el mundo salvar el mundo ¿y quién salva a este estafado? vente a cenar los niños no, no lo digo porque como veo que cuando te bajas la estabilidad tienes que hablar con alguien en un pilar sé que es poco tiempo pero bueno entre partidas y eso pero es lo que haría el personaje digo sí, sí vale pues en principio pasan las horas vigiláis eso llega incluso la noche noche ya avanzada y no parece que venga nadie ¿ni en la estación de tren ni nada? nada ¿cuánto tardaba más o menos en llegar? ¿en tren? cuatro o cinco horas o sea debería de haber llegado ya ¿no? si no se ven inmediatamente sí incluso si estuviese ya a estas alturas incluso habiendo se tomado con calma ya debería haber llegado pues estoy perdido no tengo ni puta idea de dónde ir no lo tenemos para casa de es que yo creo que se lo llevan directamente a casa de los Cornelis joder esa maldita casa no otra vez no por favor no no soporto ver a ese me da a mí que no vamos a tener más cojones habrá que ir para decirles quiero decir aunque solo sea para con la es de noche es de madrugada bueno pero es que habrá que ir aunque sea para decirles que se hizo la entrega y que se la puerta esperamos a que se haga de día y vamos y entramos vale al igual vemos algo incluso antes ¿estás bien el coche o qué? haciendo guardias yo la verdad es que de la movida que hay no tengo ni sueño bueno pues ¿quién conduce por cierto? pues uno de los o Clinton o yo sin coche de la policía mejor que conduzcamos nosotros con lo bien que conduzco yo pues nada vamos a cambiar y vamos a ir a a la puerta de la manciana ¿no? bueno pues llegáis ahí de noche está en un sitio bastante oscuro la luna veis que está ya quedan pocas noches para que sea luna nueva así que está bastante oscurillo y pues nada hacéis guardias por la noche y en principio no ocurre nada y amanece el día siguiente y estáis ahí en la mansión ¿qué hacéis? tenemos que entrar no queda otra yo no entro tío yo yo no no es que vamos a hacer estamos trabajando es lo que tenemos que hacer otra cosa no queda esta gente no no yo me quedo fuera y daré una vuelta por por los alrededores de la mansión vale no 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 quiero no quiero ver a esta gente de nuevo ¿y los demás? pero bueno mientras entran ellos dos yo voy a hacerlo de la otra vez voy a intentar ir por la parte trasera de la casa intentándome esconder un poco a ver si veo algo fuera de lo normal mientras Sidney y Clinton van a hablar con ellos vale voy a estirar sigilo sigilito a ver sigilito era Seadowin ¿no? ah no Estelle Estelle vale voy a gastarme un punti por si acaso así que Estelle bueno toma nada te esconde más o menos bien vale bueno pues vosotros vais a la puerta y os abre por supuesto vuestro amigo Cornelis buenos días entregasteis el paquete ayer pero que por favor discúlpenme mis modales pasen por favor a la casa empezamos digo sí efectivamente el paquete se ha entregado vale pero pasen para la casa Olga por favor café o té no gracias tengo el hecho un poco revuelto lo agradezco de verdad ¿y usted señor Mars? vaso de agua vaso de agua está bien y de repente veis que pues se saluda por supuesto el coronel Elis y dice pero que agua ni que agua tome un buen vaso de whisky como yo póngale un whisky Olga a este caballero que pesado el coronel claro y le trae un vaso de whisky el coronel ese es el Paco Martínez Soria americano siempre es buena hora para tomar un vaso de whisky madre mía bueno te pones un vaso de whisky Gwendo ya yo le pregunto a Jacob ¿han tenido noticias de su hijo? por supuesto que no imagino que me atreven ustedes ¿no? ya quedan todos los paquete pues lo el paquete esto lo entrego a mi compañero y no nos entregaron el niño me imagino que que tendrían intención de entregarlo bien aquí o bueno me imagino que ya se comunicarán con nosotros alguna de ellas entonces hasta ahora no se han comunicado con vosotros ¿no? no por supuesto que no más allá de una carta que ustedes conocen queremos asegurarnos vale esperemos que queden señales de vida pronto eso eso espero yo también aunque señales de vida van a dar poca para mí Lauren ¿tú qué haces? ¿estás por alrededor de la casa escondida? pues como sé dónde está de la otra vez la cocina voy a echarme para que no se me vea los ventanales voy a ir mirando de vez en cuando y si veo en algún momento a Olga le voy a hacer una señal voy a dar un poquito en la ventana vale pues cuando haces el eso pues Olga se acerca y te abre dice ¿qué hacéis señora? hola Olga ¿qué tal? bueno ¿sabéis algo del del niño? no aquí aquí no han dicho nada ¿y ustedes saben algo del saben algo del pobre? no sabemos nada pero ¿te acuerdas de las cosas que decías o que nos comentabas sobre brujería etcétera? ¿no te sonará no te sonará algo a lo mejor no sé un bicho con tentáculos y forma de de gusano negro hay que enviarse pero no sé no sé de qué está hablando pero ¿está bien? ¿está bien Adam? no lo sabemos ¿te suena un tal Ambrose? Ambrose no 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 me suena de nada es que mandaron un telegrama diciendo que un tal Ambrose vendría con el niño pero no sabemos de dónde por favor evite evite no aquí no podemos hablar ya saben evítenlo y te cierra la ventana y se pone a hacer sus cosas parece asustada ¿cómo? ¿que no me he enterado esto último? ha cerrado la ventana y te ha dejado fuera está asustada mierda vale pues un poco más puedo hacer me retiro voy a ir para el coche también bueno primero voy a mirar en el jardín donde nos encontramos las runas voy a mirar a ver si hay algo por ahí sin que me vean vale yo había ido también en esa dirección al ah vale tú llegas primero al jardín y te encuentras pues igual que siempre igual que la otra vez ¿eso quién? perdona tú tú Loren yo he ido ahí refunfuñando ahí malditos Cornelis el Coronel ese guarro viejo verde vale y tú Sidney y Clinton ¿qué hacéis? ¿estáis ahí? pues esperamos a ver si hay alguna noticia o algo pero no 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 estaba viendo nada yo me echaría me echaríamos y si teníamos la información para que estemos tranquilos y no es que no bebo no bebo tanto de servicio Coronel pero si no es usted es el señor Mars y cerrar el caso disculpe usted señor señor ¿cómo se llama? Sidney Scott disculpe pero el whisky es bebida para blancos y para negros machotes bueno señor si tiene alguna noticia ya no lo dirán pero podemos cerrar el caso y olvidemos esta historia estoy seguro que escucharemos noticias pronto ya tienen el dinero al fin y al cabo lo entregaron ustedes ¿verdad? sí prácticamente pues seguro que están ahora mismo en su guarida contando el dinero y dentro de poco debo ver al niño su guarida contando el dinero ojalá hubiésemos descubierto dónde estaban esos escondidos de puta bueno pues nada buenos días buenos días ¿te ha dejado whisky entero Clinton? sí sí pero ya he pedido agua sí bueno whisky lleva porcentaje de alcohol y porcentaje de agua así que casi no casi que te lo han puesto hasta ahora venga hasta luego me voy espero que tengas noticias pronto de su hijo está saturado el verdadero está saturado Chas Ambrose haya llegado cuando no estábamos y se haya haya vuelto para atrás podríamos intentar mandar un telegrama a la misma dirección ¿vale? y darle una dirección en la que tenga que ir pero ya no estará en su casa igual igual se ha vuelto o vamos a podemos primero mirar en el gimnasio que es donde suelen parar pero si han muerto todos sí pero en el gimnasio habrá gente ¿no? en el gimnasio es donde paraban a lo mejor allí a mirar a enterarse o algo yo aprovecharía el alcohol que tenemos y lo gastaría quemando esta casa es la única solución que veo tú sabes que con un coste monótono tiene toda una mansión de esta ¿no? pues con pistolas bueno ¿qué te parece Clinton? podemos intentarlo y que confirme que le ha llegado el mensaje ambos hemos sido atacados estamos bien estamos en tal sitio confirma que nos ha recibido el mensaje y nos vemos allí bueno ¿todas que hacer? ¿Veis para Nueva York para buscar una oficina de telégrafos? no vamos a la misma a la misma oficina donde fue a mí me encanta Clinton porque tío qué tal culo bueno pues nada volvéis para Nueva York de nuevo en la escena ya pues está avanzado el día ya porque estáis dando más gente vueltas y vais para quitar las imágenes por favor Ana y vais de nuevo para Nueva York estáis de nuevo ahí en Nueva York y vais a la oficina de telégrafos y le decís ese mensaje la cosa que le decimos es confirma lo más rápido posible de que ha recibido el mensaje y nos vemos en tal sitio besito Sidney no lo firmo igual que no lo firmo el otro vale bueno ya que lo habéis mandado ¿qué hacéis? de confirmación donde la confirma no ocurre una idea pero igual donde la confirma pero podríamos publicar la noticia de que ha desaparecido un niño hostia no sé me gustaría conservar el trabajo me gustaría conservar el trabajo me gustaría conservarlo o sea he perdido demasiadas cosas hoy ya con mis creencias he tambaleado no deja que pierda mi fe en el dinero no además lo podemos hacer mejor todavía podemos poner que un tal Ambrose ha secuestrado al niño de los Cornelis bueno hay que mantenerlo en secreto eso lo dice la Catiron vamos a esperar un rato esperamos un rato en la oficina del telégrafo por si acaso es posible estoy esperando a que respondan en ese momento no esperamos un rato vale pues el de la oficina dice también me gusta dar en cuenta que que tardan en llegar telégrafos a esta ciudad pues a lo mejor varias horas porque en realidad no hay oficina de telégrafos en la ciudad en ¿cuántas horas? la oficina de telégrafos está en un pueblo que hay al lado y que el cartero tarda unas horas en llevar el mensaje al pueblo vale pues a lo mejor llegan la hora mientras ¿cuánto ¿cuánto cree usted que puede tardar? no sé depende de lo que trabaje en cartera a veces puede tardar un día a veces puede tardar tres horas pero el mensaje se puede enviar como un gente ¿no? pues los que grafos son urgentes señor ¿qué? pues los que grafos son urgentes voy a mirar donde ya sabéis mientras tanto vení a buscarme yo salgo con él yo salgo con él voy contigo yo ya una vez hacemos eso salgo también y ya volveremos otra vez hay que aparecer ya en el maldito niño nos olvidamos este asunto ¿yo? a ver si se lo comen el bicho bueno pues volvéis de nuevo a vigilar la zona del muelle sí bueno os tiráis ahí hasta por la tarde y no llega nadie llamo por teléfono a casa de los Cornelis y pregunto si tienen noticias te responde el señor Cornelis ¿diga? soy el agente Scott ¿alguno novedad? el negro el negro no hay ninguna novedad no esperemos que entreguen al niño cuanto antes vale vale pues ya ven todo el domingo viva ahora vengo ¿vale? un momentito y si vamos a ver al Jerry Grant este es que no nos queda tampoco al Jerry Grant no no por favor más más viajes no aquí no me da bien es que no estamos haciendo nada nada estamos con el tiempo de la forma inserable podemos ir al club del OXEO o al Jerry Grant a mí yo mira mira chicos yo me voy a mi casa si si hay alguna novedad ya llamaréis sí hay que descansar es que llevamos treinta y pico horas ahí despierto esto es criminal al igual este este Ambrose llega mañana con las velocidades del correo si además no puede esperar a alguien aquí del cuerpo policial más allá de nosotros no puede un policía raso pero 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 y si si interceptamos aquí al Ambrose ¿qué queréis hacer? esconder al niño ¿cómo? si interceptamos a Ambrose aquí al señor este ¿qué es lo que queréis hacer? con el niño Pues mandarle a un orfanato Decirle que no lo hemos encontrado en la calle Y listo Pero que no vuelvas a casa Pero eso es que yo que Es que Jolín No sé si deberíamos de hablar con el Jerry Graveste Porque seguro que él sabe algo Lo que pasa es que va a estar complicado Conocerá al delincuente seguro Claro, es que Yo creo que si él lo iba a hacer El intercambio, es que probablemente Si hubiera ido él, a lo mejor no hubiera sido así No, yo creo que sí Que hubiera sido así, de alguna manera Decidme vosotros Policías Si existe tal tecnología Aunque si son brujos Da igual, harán así o algo Y tal como han invocado A la criatura Han localizado el paquete Si son brujos yo creo que Si son brujos Si vamos a dejar de creer en lo que es normal Y cuerdo Y vamos a empezar a creer en mierdas Y paparruchas De estas místicas Pero tú no viste el bicho No quiero acordarme Yo creo que la maleta Estaba marcada Era lo único que ha venido Que nos han dado ellos mismos Los padres Exacto A lo mejor está ahí en el justo ¿Qué? Podemos ir a buscar la maleta ¿Qué quiere bucear un poco? Yo Seguramente le hayan puesto Eso A lo mejor Una especie de detector mágico A la maleta Para localizarlo Pero Una cosa Haciendo eso Si los delincuentes Tenían al niño Habría muerto el niño Es que yo creo que Esta gente sabía perfectamente Que Que el niño no estaba con ellos No es lógico, ¿verdad? Que se la jueguen así Haciendo el hechizo para Es que coja esta maleta Que muera Siempre puede violar Al igual La criatura Solo tenía órdenes De matar A A los delincuentes Y salvar al niño Pero ¿Tuviste eso? Yo creo que Esa cosa Puede discernir De un ser Como un ser racional Como nosotros A mí me ha visto No era bueno Me ha atacado Y yo os digo A lo mejor Ya se me está yendo la pinza Pero es que soy escritora Está oscuro Y Normalmente Sí, pero digo A lo mejor Se me está yendo la pinza Porque soy escritora Pero ¿y si el bicho este Era el niño? Hostia No creo Y se lo ha cargado Por venganza ¿Ya han puesto? No, no creo El niño El niño Seguro que Está con Con el tal Ambrose No No lo tenían aquí Pero De alguna manera Mira ¿Por qué no dormimos Algunas horas? Sí O Sidney ¿Por qué no vas a Tener bueno Ahí investigando? Y a lo mejor Tienen algo de Ambrose Como asociado A esta gente O algo ¿Cómo? En la policía A lo mejor Tienen algún archivo De un tal Ambrose Asociado con Con este criminal No he encontrado nada No he encontrado nada Ah, de Ambrose tampoco Estamos perdidos otra vez Pero totalmente Yo estoy totalmente perdido Porque Sobre todo porque Mi cabeza ya no da nada Pero el problema El problema es que Todo lo que le digamos Al criminal Jerry este Se lo va a decir A los cornelios Sí, sí No, ahí no vamos Tenemos que descansar Unas horas Ni que sea Vale Es que no Es que esta música De peligro Hostia, te voy a joder Ganas me dan, eh Pero De matar a nosotros ya Usted también Te van a joder De que pase algo Pero que inútil somos De verdad Somos Somos el cuerpo policial De toda la gente Pasad el día Y vais a descansar Por la noche Sí, sí Un poco desanimados Porque no se os ocurre nada Y Hacenme todos Una tía de psicanálisis Para la noche ¿Sí? Psicanálisis Psicanálisis Joder Yo no creo ni que te caes Psicanálisis Vale Pues yo gasto Dos puntitos Y eso ¿Dónde está, tío? Joder, tío Madre mía ¿Dónde está Psicanálisis? En general En general Sí Madre mía Tengo que gastar un punto No tengo nada Tengo que gastar un punto ¿Vale? Yo me gasto Yo me gasto Siete Lo que lo tengo Uy Pues Clinton Tus compañeros Están muy empanados ¿Vale? Pero tú Te pones a pensarlo Por la noche Y dices A ver Han pasado ya Suficientes horas Como para que Este tío Con el niño Lo pudiese entregar Una de dos O le ha pasado algo O no quiere devolver al niño Y tenéis su dirección En Sabertown Cierto Bueno, vamos para allá Pues os lo digo la mañana siguiente Pues sí Mira Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica Bueno, no Pero mañana siguiente ¿No? Descansar un poco De hecho Dejad descansar Descansar esta mañana Y mañana siguiente Y os digo esto Que Os digo esto Lo que Ya habría entregado Tiene todo el sentido Tiene todo el sentido Sí Pues vamos para allá Y si a lo mejor No le mintió A la A la criada Porque dijiste Y si lo ha quedado él Dijiste que Había alguien Que dijo Que realmente Se llevaría al niño En los protegería ¿Os acordáis? Sí A lo mejor Es verdad Puede ser ¿Y entonces ¿Por qué los padres Están tan tranquilos? Porque ellos creen Que hay un secuestro O porque les da igual Porque al niño Lo han secuestrado de verdad Al niño Lo quieren Para su Chumina De magia negra Yo creo Eso tiene De igual Hay la posibilidad De que este hombre Conociera a los secuestradores Se lo dijera Y los secuestradores Han montado esto Y él Para aprovechar Y desaparece No No hay una manera De descubrirlo Vayamos allí Venga Vamos por allá Bueno ¿Vais a ir en coche O en ferrocarril? En ferrocarril Es más rápido Sí Pues Desayunáis Quedamos sin Nuestra arma arrojadiza No sé Yo iría en coche Por si acaso Por si hay que ir a persecución O algo Pero bueno Pero bueno Si queríamos en ferrocarril O voy Bueno vamos Venga En ferrocarril Venga 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 Vais a Vais a la estación Pues Pues Tras unas horas De trayecto Trayecto Relativamente cómodo Los ferrocarriles Los trenes molan Y vais viendo Vais alejando poco a poco De Nueva York Y llegáis a una zona Pues eso Con grandes Con grandes colinas Con muchos bosques Y Y os dejan Pues en un En un Pueblo Bastante Pequeño De mala muerte Donde la gente Os ve Y Os reconoce como extranjeros Y se extraña De que estéis por allí ¿Qué hacéis? Ya estamos llamando la atención Bueno Sí Vamos a la dirección Hay que acceder la colina Se puede ir en coche ¿Verdad? Si hay algún coche O algún carro ¿No? Ah Vamos con un coche ¿No? De alquiler O lo que sea Aquí Aquí nos alquilan coches ¿Y nos puede llevar alguien? Pregunta El cartero El cartero Cuando venga a recoger Cuando venga a recoger Los telegramas Para llevarlo así Bertram Él lo llevará para arriba seguro Pues hablamos con el cartero Pero no está por aquí todavía ¿Eh? No está por aquí todavía ¿Cuánto falta? No No sé Cuando le dé por venir Ese Gary Es un poco flojo A veces No No trabaja bien Correo Que tenemos que movernos Y Podemos ir andando ¿No? Un momento Un par de horas de caminata Pero si quieren ustedes Andando y no esperar al cartero Ahí miren, miren Ahí está Mary Hace unos pasteles Unas tartas de manzanas Fantásticas Pueden ustedes poner Como de comer Y tartas de manzanas Un momento ¿Cuánto hace que Gary No viene a por el cartero? Un par de días Uf, que sospechoso, ¿no? ¿Hace un par de días? ¿Le voy a enseñar la placa ya? ¿A qué? Ah, no Vale Podemos mirar, ¿no? Si está aquí el teléfono ¿Queréis ir a la oficina de teórafo Y preguntar? Sí Sí Pues Cuando entré a la oficina de teórafo Veis que Pues Un hombre Con bastante La calvicie Que le llega bastante profundamente Con el pelo canoso Buenas Buenas, señores ¿Qué desean? La gente Hay que mandar un telegrafo Queremos comprobar una dirección ¿Una dirección? ¿Qué dirección? De un Habitante de aquí Que ha recibido unos telegrafos Desde Le digo Desde Nueva York Le enseño Los Los recibos De los telegrafos Que hemos mandado Evidentemente me identifico Como policía Hola, señora Señora gente ¿Qué quiere usted de mirar? A ver Los telegramas son Están protegidos por la Constitución Son privados Pero queremos saber Si ha salido de aquí O sigue aquí Ah Si quiere Si ha llegado A ver un momento Mira una saca aquí al lado Dice No, aquí todavía no la ha recogido Gery Se pasará hoy Seguramente O sea que no ha llegado El mensaje Seguro que no ha llegado El mensaje A ver Le estoy diciendo Aquí hay un mensaje Y una Puede Tengo el recibo O sea El recibo De que he mandado yo El mensaje Aquí tú dices el recibo Lo he enviado yo Las leyes federales no lo permiten A ver Un momento ¿Cuántos telegramas hay? Uno o dos Hay Tres Tres Pues Nos falta uno Nos puede mostrar Los tres No se puede mostrar Ya le estoy diciendo Que las leyes federales Y se pone el superamacado Pero como policía Pero que ni policía Ni que niño ha muerto A ver Le estoy diciendo Que no se puede Por las leyes federales Está prohibido Lo dice La tercera enmienda Y le digo Da igual Da igual Pero oye Se envía el juego A Llevamos ventaja Vaya Le digo No le dice A George Washington Al respecto Y le hago así Como A ver ¿Quién se cree Que es usted aquí? Yo soy un empleado De correos Y de telegrafos Aquí Yo cumplo la ley Así me gusta Y nos puede decir ¿Nos puede decir Dónde vive Gery? Gery por supuesto Vive en Cybertown Sí Pero ¿Dónde? Al lado de la iglesia Vale Pues A lo mejor Deberíamos ir a verle Porque si no Ha recogido el correo Ya aprovechamos Para que Nos lleve Y que no llegue A recoger el correo Nos le llevamos ¿Qué os parece chicos? El secuestro Segunda parte Miren Hablando del rey de Roma Ahí viene Gery Y de repente Veis que Entra un hombre Con pinta De Pues eso De Cartero Así Realmente bastante alto Con su sombrillo puesto Y dice Gery Estos señores Preguntan por ti Sí Sí Perdonen ¿Qué desean? Vamos fuera Estamos buscando A un sospechoso Vamos fuera Vale Y sabemos que Usted tiene que entregarle Un telegrama El caballero se llama Ambrose Y queremos saber Dónde localizarlo Perdona No le puedo decir Los nombres De las personas Nosotros no Si no me lo hace falta Y su dirección Está prohibido ¿Verdad? ¿Verdad, Willy? Sí La decimos quinta Que me lo he llevado fuera El otro Señor Ah, señor Tenemos ya la dirección El otro está en la puerta Tenemos ya la dirección ¿Nos puede llevar usted Hasta el pueblo? Bueno A ver Usar Un vehículo federal Y empieza a mirar Empieza a mirar Como para vuestra cartera Usar un vehículo federal Y no es No es ¿Con la policía? ¿Qué hacéis? Estirar Que se estire otro Que yo me he gastado Una pasta ya En los que volvamos Enseñamos Enseñamos un billetico ¿Un billetico? Eso es Un billetico Pero un buen billetico O una mierdecilla Un buen billetico De... Un billetico Un billetico De un punto de crédito Pregunto Yo tengo cuatro Si queréis Le enseño yo El billetito Venga Un billetico De un punto de crédito Vale Pues coge el dinero Y se lo guarda Y... Y dice... Mira Mira Willy Dice Bueno No tengo que incumplir La decimocuarta enmienda Willy Pero sí que les puedo dar Un viejecillo ¿No? Y venga Móndese el vehículo Ah por cierto Y se mete para adentro Y sale con la saca De telegramas Y de cartas Y la echa a la maleta Yo me pongo atrás Vosotros delante O bien Como podamos Claro Es un vehículo Relativamente antiguo Hace ruidos un poco raros Pero parece seguro Bueno Voy mirándolo Vos mirándolo El telegrama No, no En los que no están En el maletero ¿Vale? Ah bueno Pero no estamos detrás ¿Caemos todos delante? Sí, sí A ver Que habéis todos delante y detrás Pero que el maletero va aparte Se está por fuera Vale, vale Que alguien vaya al maletero Ya voy al maletero Si el maletero quiere meterte ¿No? En plan Yo no quiero el maletero No No, que pensábamos Que era una furgonetilla Sí, sí No, no, no Es un coche Pues venga A ver si nos lleva Al sitio este Y por algún millete más Nos dejaría ver Los tres Los tres Cuando estás en el coche Cuando estás en el En el coche Vale Pues cuando estáis en el coche Dice Bueno Quizás por el mismo dinero Que habéis dado Igual os deja echar un vistazo A la saca Ya le doy yo el billete Venga, vamos Enseñalo Enseñalo Se lo coge Se lo guarda Y dice Dice un momento Para el coche Te la saca Y te la pone En el asiento Y se vuelve a poner Para adelante Y tira A buscar A buscar A buscar A buscar Y encontráis efectivamente Tres telegramas El que mandasteis El que sabíais que habéis mandado Y el otro que dice Espera a que te avisemos Para devolver al niño ¿Y el otro? Es el tercero ¿Y el primero? El primero es el que tú Interceptaste Y el último Es el que habéis mandado A vosotros mismos ¿Pero no has dicho tres? Sí, sí, sí El que habéis mandado vosotros El que interceptasteis De traer al niño Y el otro que pone Espera a que te avisemos Ah, mierda ¿Y el de espera a que te avisemos Es posterior al de Es anterior Es anterior Es el primero Ah, vale, vale Tiene toda la lógica Vale, vale, vale Hostia, es que no le ha llegado Ninguno, tío La verdad Yo cuando veo eso Digo, Gary La verdad es que te tomas Tu trabajo con tranquilidad Bueno Este es un pueblo tranquilo Tampoco hace falta Tampoco hace falta Llevar los mensajes en el día ¿Y conoces a Ambro, tú? Conozco a la familia Viven en una cabaña Y además últimamente Me consta que algún vecino Se ha quejado de un bebé Que llora o algo así Qué bien han sido padres No creo que ¿Cuántos son los miembros De la familia? ¿Quién es su madre y él? Bueno, cosas más raras Han visto No creo porque Le acaba de volver al pueblo Hace poco Antes que insinúa Entre otros La madre es el cariño del niño Bueno O sea, que está el padre Ambro Ahí empezará Diciéndole Porque no puede ser Por mucho que Vengan un niño al pueblo No puede ser Que moleste a los vecinos ¿Y para volverlo O para ir? ¿Qué método Podemos utilizar? ¿Para volver dónde? Al ferrocarril Pues andando Para abajo del pueblo O Si encuentran Alguien que baje Pues que la lleve Una cosa Según va yendo para arriba Hace una prueba De sentir Todos Una prueba De sentir el peligro Joder Me gasto un punto Yo gasto un punto También Es que Es increíble Vale, ¿quién falta? Yo Los Reins Tú no has gastado nada, ¿no? No, no No he gastado nada Todos menos los Reins Que están un poco empanadas Tenéis Un mal presentimiento Empecéis a ver Según vais para arriba Algunas inscripciones En algunas rocas Y ¿Os da la sensación De que Son inscripciones Muy parecidas A las que visteis En las rocas Alrededor del patio De los Cornelis Son runas Sí Yo Yo podría Saber Lo que significan Algunas De lo que estoy viendo Por el camino Tienes ni idea No tengo ni idea Vale Bueno Abro la maletita Y voy a ir preparando Estoy ahí Oh, qué paisaje tan bonito Qué bonito, ¿no? El paisaje Esas marcas Sí, de verdad Este pueblo es bonito De cojones Estamos en un lugar privilegiado ¿Ha subido usted Más veces a este sitio? ¿Cómo este sitio? ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos en Cybertad? No, digo Por esta carretera Por la que estamos viniendo ahora ¿Pasa más veces? La única carretera Que va de Cybertad Para abajo ¿Y le gustan las piedras Estas con simbolitos? Simbolitos ¿Ha bebido usted, señorita? Sí, un poco Pero ¿no las ve? Yo estoy mirando la carretera Que es suficiente ¡Ay! Es que va un poco Para el barranco ¡Uy! Que me desvío ¡Va borracho! No, no va borracho O bueno O eso crees Vale, mira Bueno ¿Falta mucho? No, no Ya bajamos esta colina Y llegamos al valle Ya Un valle Esto está en la frontera ¿No? Con la siguiente región No, no Estamos en un sitio Privilegiado Ya verán ustedes Es un sitio súper bonito Bueno Pues Finalmente Llegáis Al valle De Sabertown Es un lugar Que se encuentra Rodeado de colinas Rocosas Y Lo primero que os llama la atención Cuando llegáis Es En el centro De la De la localidad Una La aguja De una iglesia Que se alza Por encima De los árboles Que rodean La villa ¿Veis? Que la carretera Va Al lado De la corriente De un río Que es Bueno Sospecháis que es Un afluente Del Delaware Y veis Que el pueblo Es un laberinto De cabañas Y casas Que diríais Que parece que se van a caer A pedazos Y según vais entrando Veis Que los habitantes Del pueblo Parecen todos Muy pálidos Y todos Os miran Con miradas De Suspicacia O Sospecha Y según Os vais adentrando En el pueblo Pues nuestra cámara Se va alejando Ay Dios Y poco a poco Se acerca A una cabaña Quizá en este pueblo Quizá no Donde dentro Se escuchan Los llantos De un niño Conseguirán rescatar Al niño Vamos a quitar la música Conseguirán rescatar Al niño En la siguiente sesión O no O no Pues lo veremos En la cuarta Y espero que Última sesión Del secuestro Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Les voy a dar me gusta Pues suscribiros al canal A este El experto Por supuesto A la campanita Lo de siempre Los comentarios Y demás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hasta luego Chao Yo No es mejor Que quememos al niño Estamos más perdidos Que todo Jota Esto te lo guardas Para Para el montaje Del director Perfecto Gracias.